Hoy se levantó la cuarentena en las comunas de Providencia, Lobar Nechea y Vitacura. Los alcaldes pidieron a sus residentes evitar salir de las casas y extremar las medidas de autocuidado. El ministro de salud anunció que mañana se darán a conocer cambios y nuevas comunas en cuarentena. En el balance de hoy se informaron dos personas fallecidas en las últimas 24 horas, llegando a un total de 82 en el país. El número de contagiados ascendió a los 7.525. El gobierno presentó una denuncia ante la Fiscalía para que se investiguen las personas que viajaron en aeronaves durante la semana pasada, burlando los controles sanitarios y la cuarentena en algunas comunas. Habría al menos tres viajes que se realizaron desde Santiago a Cachagua. Hemos hecho una denuncia al Ministerio Público para que realice una investigación al respecto y determine si efectivamente hay delitos en estas situaciones. Por lo tanto, es una situación que tiene que investigar si nosotros hemos presentado una denuncia. La Municipalidad de La Pintana clausuró un centro de eventos que una iglesia evangélica había arrendado para realizar cultos religiosos debido a que por la cuarentena no podían efectuarlos en la comuna de Santiago. El fin de semana, de hecho, celebraron ceremonias en las que asistieron más de 50 personas. Hubo besos, hubo abrazos. A cargo de esa iglesia está el polémico pastor Ricardo Cid, que fue condenado por abuso sexual infantil. Había un arco, los tres días, porque los tres días yo paso por aquí. Estos días de la tarde vamos a proceder a querellarnos contra el pastor. Y medio español tiene a Arturo Vidal negociando con el Inter de Milán y con un pie y medio fuera del Barcelona. Esto en plena cuarentena. Además, se acerca el esperado estreno de El Presidente, serie que cuenta el FIFA Gate con un personaje, sí, el dirigente del fútbol chileno más corrupto de la historia. Eso y más luego en 24 horas deportes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenido a la revisión de las noticias. Usted lo sabe, algunas comunas amanecieron sin cuarentena, otras con la restricción a medias. A primera hora se intensificaron los controles y aumentó el flujo vehicular de manera bastante apreciable en las calles de la capital. El gobierno aseguró que este martes otras comunas van a comenzar cuarentenas estratégicas. Haciéndole la pelea, haciendo algunas cositas, va a salir adelante. Don Lucho lleva 50 años reparando zapatos en plena providencia. Nunca había estado dos semanas sin trabajo. Este lunes, levantada la cuarentena, se abocó al calzado, pero el dinero no llega. Mire, aquí ve usted la pega atrasada. ¿Y quién va a venir a buscarla si no hay nadie? Y dice, no está mucho en el bolsillo, ¿no? Claro. Por ponerle yo, diariamente me decía entre 60, 50. Pero ahora 20 lucas, 10 lucas, 15 lucas. A unos metros, el calvario de los locales de Providencia se repite. Los surcidos no le han llegado al conocido chino. Pero tengo que venir porque tengo que mantener la casa. Sí, porque tú trabajas ahí del día a día, de los surcidos y eso. Claro, hasta el momento en que yo pueda venir, tú vas a tener que venir, de lo contrario. Zapatero y surcidor sobrepasan por mucho los 75 años. Viven del día a día y llegaron temprano, aunque son grupo de riesgo. Me costó mucho salir de la casa porque no me querían dejar salir, porque como soy ya bastante edad. Como ellos son cientos los comerciantes que en Providencia, Lobarnechea y Vitacura terminaron la cuarentena obligatoria y tratan de sobrevivir. Ya volveremos con ellos, pero también este lunes se establecieron otras cuarentenas. En Ñuñoa, de la avenida Grecia, al norte, la cuarentena continúa. Liberados están los que viven hacia el sur. Por eso, el control de la mañana fue estricto. Voy a pedir ahora el permiso. No, es una estupidez. Yo pienso que eso debería ser para todo el mundo. Lo mismo pasa en Santiago Centro, divididos por la avenida Mata. Al norte, quedan en cuarentena. Y al sur, la señora Clara y su negocio quedaron liberados, aunque prefiere atender con rejas. Es diabética e hipertensa. Yo tengo ayuda en mi familia. Mi esposo, mis hijas, me ayudan para pasarle la mercadería a los clientes. Y entonces yo hago las facturas y hago cajitas. ¿Se notaba más gente sin cuarentena o no? Hoy día las micros van con gente. Puente Alto también entró en cuarentena en su zona poniente. Vicuña, Maquina y Avenida Concha y Toro son los límites. Una medida que confundió a muchos y molestó a otros tantos. Voy a puente, pero como salí de la copeca y no puedes virar, voy a tratar de girar aquí para devolverme para el lado de puente. Es súper absurdo que dividan la comuna a la mitad. Deberían cerrarla toda. Forma de prevenir, por el bien de todos. Esa es la idea. Trabajo, soy funcionario del hospital Suétero del Río. Los controles sanitarios se repitieron en los accesos a las comunas en cuarentena. También hubo un aumento del 15% en los pasajeros de metro y los vehículos particulares también crecieron. En los flujos vehiculares tenemos más o menos un 26% de aumento respecto al jueves pasado. Las cuarentenas, ha dicho el gobierno, son dinámicas y estratégicas. Por eso, las comunas con restricción aumentarán el martes. El número de comunas en el país que va a entrar en cuarentena es mucho mayor que el que va a dejar de estar en cuarentena. El mercado de Providencia trata de retomar su rutina. Los bancos y las notarías comienzan a reabrir y Rodrigo hace lo que puede para salvar su negocio. Tenemos esta semana porque ya viendo todos estos días que vendemos solo el día, el 15%, sigo evaluando si puedo seguir o no seguir con el local. Mientras tres comunas de Santiago salieron de cuarentenas, otras continúan a medias, divididas por las avenidas Grecia, Mata y Vicuña Maquena. Historias de quienes luchan por sobrevivir, otros por moverse en medio de una ciudad que funciona o trata de funcionar como puede. Después de 14 días, una persona contagiada de coronavirus no podría contagiar a otros. Así lo determinó el panel de expertos que entregó los criterios para determinar cuándo se establece que un paciente ha sido recuperado. Además, el ministro Mañalich señaló la importancia de los anticuerpos en las personas que han superado el virus. Si hace seis semanas el coronavirus desafiaba a Chile con la peor pandemia del siglo, hoy la inmunoglobulina se presenta para dar pistas de cómo abordar la emergencia sanitaria. Una molécula que viaja por la sangre cuando existen anticuerpos contra el COVID-19. Un nuevo concepto que ayudará a entender el término. Operado. Estas personas desarrollan anticuerpos, defensas, con memoria. Vale decir, la probabilidad de que ellos se infecten en los próximos meses de nuevo de coronavirus es prácticamente cero. Recuperado o no contagiante. Persona que dio positivo ante el COVID-19 y que según los criterios del comité de expertos ya no es una fuente de contagio. Así se define. Pero, ¿cuándo exactamente pasó a ser recuperado? Y la literatura internacional sugiere muy fuertemente que después de 14 días de haber sido infectado la probabilidad de estar contagiante, es decir, tener partículas virales vivas para poder transmitir a otras, es prácticamente nulo. Por eso, al igual que Chile, Estados Unidos, el Reino Unido, China y Alemania trabajan una identificación para las personas que presenten anticuerpos que tengan presencia de la inmunoglobulina G. En Chile, una persona sintomática o dada de alta sin síntomas se considera recuperada 14 días después de su diagnóstico. Si el paciente es dado de alta y aún presenta síntomas residuales, tos o fiebre, se considera no contagiante 14 días después de la alta médica. Período que aumenta si existe un compromiso de su sistema inmune. En ese caso, habrá que esperar 28 días desde el inicio de los síntomas. Así se descarta el examen PCR como el test de salida tras los casos de positivos semanas después del diagnóstico. La PCR puede seguir positiva por 10, 14, hasta 21 días y algunas personas incluso para más. Y más encima, una persona puede tener una PCR positiva un día, ser negativa al otro y volver a ser positiva al otro día. Puede ser oscilante. Un examen que solo detecta la presencia del virus en el cuerpo, no el nivel de contagio. Por eso, la autoridad realizará una medición de esta inmunoglobulina G, la que determina la presencia de anticuerpos. Llamamos a los laboratorios, sobre todo cuando se trata de exámenes pagados, y en el seguimiento de los casos positivos, que dejen inmediatamente de hacer PCR de control. Un llamado que realizó en el balance de esta jornada, un virus que no da tregua en Chile. Durante esta mañana se informó de 302 nuevos casos, 7.525 contagiados a nivel país, 82 personas fallecidas. La esperanza, según la autoridad, está puesta en aumentar los casos de personas recuperadas. Bueno, junto a la empresa subjetiva, realizamos una encuesta que dirigía a un panel de alcaldes de 36 comunas a lo largo de Chile. Hay resultados bien interesantes que están en nuestras redes sociales. Ellos expresaron su opinión respecto de la gestión local y nacional ante la pandemia del coronavirus y el comportamiento de sus habitantes. Estamos en contacto con Sergio España, director de consultas subjetivas, junto a nosotros para analizar algunos de los resultados de este panel realizado a los alcaldes. Sergio, ¿cómo está? Buenas noches. Bienvenido a 24 Horas. Buenas noches, Iván. Vamos a revisar algunos de los temas y preguntas que están presentes en este panel. La primera es, ¿estaría usted de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes medidas para detener o contener el coronavirus? Aparece ahí en pantalla la respuesta bastante clara. Fíjese usted, por ejemplo, con las encuestas, con las barreras sanitarias, las aduanas sanitarias regionales están a favor un 8%, cuarentena total nacional 22%, suspensión definitiva del semestre escolar que ha sido un tema bastante recurrente. Ahí están los porcentajes, 81% de acuerdos, 58%, por ejemplo, con la suspensión de las ferias libres que han seguido funcionando. ¿Cómo evalúa, Sergio, esta respuesta de los alcaldes? Las dos primeras parecen bastante predecibles, que es lo que han venido señalando. Lo que me parece importante consignar el alto, altísimo, en grado de acuerdo respecto a la suspensión del semestre escolar. Eso es importante. Es un tema que hoy día está en plena discusión. Estamos en vacaciones con los chicos, el ministro ha dicho que se vuelve el 27 de abril, no se sabe si online o en qué forma presencial. Y el último dato es que ahí está bastante dividida la opinión sobre algo que es bien contestado, que es la suspensión de las ferias libres, que son aparentemente uno de los problemas o los copos de contagio y donde violentemente los alcaldes enfrentan también presiones desde sus propias comunes. Sergio, sobre el tema de las clases, conversábamos ayer con el ministro de Educación y nos decía que finalmente va a ser la autoridad sanitaria la que vaya a determinar cuándo y de qué manera es posible retomar el año escolar. En ese sentido, si usted ve la respuesta que dan los alcaldes, que es bastante favorable mantener las clases suspendidas si se muestran en contra, naturalmente, de precisamente levantar esta suspensión, estamos hablando de un 81% a favor, 19% en contra, y vemos también que los alcaldes han ejercido una opinión bastante fuerte en esta misma materia. ¿Cómo podría predecir usted que se va a desarrollar este tema? Yo creo que va a ser muy complicado. Primero, porque los alcaldes mayoritariamente tienen el contacto directo, las comunidades señalan eso. Y segundo, porque las propias personas, las propias familias, si usted revisa lo que está sucediendo en redes sociales o en la opinión de la gente, va a ser bastante complejo pensar en algún... Escuchar al ministro de Salud sobre este tema señalar que hoy va a haber un ingreso relativamente escalonado, parcial. Sí, de hecho, nos decía ayer el ministro que era poco probable que el día 27 se retornara a las clases dado el adelantamiento, por supuesto, de las vacaciones de viernes. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuán preparada? Y esto es una pregunta que responden estos alcaldes. ¿Cree usted su comuna para proteger a la población frente al coronavirus? Y aquí los datos son bastante significativos. Muy preparado el 3% solamente, bastante preparado un 20%. Acá está la mayoría de la opinión, algo preparado, ¿no? Un 50%. Después vamos a poco preparado 22% y nada, nada de preparado, solamente un 3%. Allí estamos viendo si sumamos lo que considera que está más o menos preparado poco o nada, está prácticamente el 75% de la opinión de los alcaldes. Sí, hay que mirar dos datos. Uno, primero que los alcaldes observan mayoritariamente uno cada dos que el país está algo preparado. Sin embargo, cuando tú entras, perdón, dos tercios, piensa que el país está algo preparado. Sin embargo, cuando le preguntan respecto de su comuna en particular, son un 50% que dicen que está algo preparado. Entonces, claramente tenemos ahí una percepción de los alcaldes respecto de la situación de sus comunas. Esto es una encuesta importante decirlo, esto de Tamarone, Arrilo y Bañez, ¿no? O sea, considera muchas comunas de diversas características de su tamaño, etcétera, etcétera. Entonces, claramente hay una percepción de que no tienen los recursos, hay una pregunta específica sobre eso, que no tienen los recursos tampoco para enfrentar esta situación, a diferencia de lo que ellos están observando con el país. Son más optimistas respecto de lo que está ocurriendo a nivel global del país que respecto a sus propias formas. Sergio, y este es un tema que ha estado presente desde incluso desde el estallido social, ¿no? La inequidad territorial, probablemente, desde muchas comunas del país se ve mejor la situación global del país que la de la comuna en lo particular, donde, por ejemplo, veíamos ayer con Paulina Allende Salazar, que estuvo en varias comunas de la región de la Araucanía, donde incluso el agua escasea en muchos campamentos, en muchos asentamientos irregulares, entonces la población está mucho más expuesta. ¿Qué factor cree usted que juega allí la inequidad territorial que tan difícil y que tan distinto hace esta cancha tan dispareja al enfrentar el coronavirus? Absolutamente. Los proyectos alcaldes señalan, cuando se les pregunta en una pregunta abierta respecto a cuáles son los principales problemas, hay una cosa que llama mucho la atención, que es, ellos denominan de distintas maneras la inconsciencia y la falta de comunicación. Si usted suma esa actual alternativa en un 30% y ese es el principal problema que están enfrentando. Pero después de eso viene señalado respecto a recursos sanitarios, respecto a recursos económicos, respecto de problemas de gestión para enfrentar la crisis. Entonces, claramente, si tenemos una muestra que es bastante representativa, son aproximadamente 10%, un poco más de los alcaldes de Chile, entonces, claramente, lo que estamos observando es que, más allá de la situación de las grandes comunas, de las comunas que actualmente tienen acceso a los medios de comunicación, la situación es bastante compleja respecto de esta inequidad que ustedes citan. Sergio España, estamos viendo ahí también en pantalla otras de las preguntas que han respondido los alcaldes a través de este panel en el cual se le exponen los principales problemas para enfrentar el coronavirus y aquí es bastante significativa cómo van influyendo las actitudes también particulares. ¿Cuál ha sido el principal problema de su comuna frente al coronavirus? Disparado aparece ahí la inconsciencia de la población, el no respetar probablemente las medidas que ha impuesto la autoridad sanitaria. 20% de los alcaldes señalan que ese es el principal problema y van decreciendo allí. Falta de recursos como cada comuna con diferentes realidades va enfrentando esta situación. 16%, faltas de medidas de aislamiento, los alcaldes han estado pidiendo de manera insistente algunos de ellos que haya un confinamiento a nivel nacional, cuestión que ha sido descartada por el Ejecutivo, deficiencia hospitalaria 12%, falta de comunicación 10%, población flotante, por ejemplo lo que ocurre en Providencia, la alcaldesa lo ha hecho hasta la SACEA, casi 2 millones de personas como población flotante, la ruralidad, qué distinto es enfrentar el coronavirus en una comuna donde hay hospitales, donde hay servicios básicos, en fin, a una que está más alejada de todo aquello, 6% la ruralidad, decisiones centralizadas 4% y aglomeraciones 4%, como hablúa Sergio esta curva, desde las situaciones particulares, la gente que no hace caso, 20% hasta situaciones más estructurales como por ejemplo lo rural, qué tan distinto es enfrentar el coronavirus desde lo rural que desde lo urbano. Es doblemente lo que tú señalas, Iván, primeros factores estructurales, esta es la segunda entrega que desde el trabajo que estamos haciendo con TVN, es la primera encuesta antes que se desatara la crisis sanitaria estamos hablando de la primera semana de marzo, el principal problema era la sequía y eso no ha terminado y por lo tanto los problemas de agua es un elemento central en los problemas que están enfrentando muchas comunas pequeñas del norte y del sur respecto a esta situación. Y lo segundo factor yo diría de carácter más bien subjetivo, más bien de comunicación, el 20% señala la inconsciencia y el 10% la falta de comunicación. Entonces, si sumamos a dos cifras tenemos un 30% que tiene que ver cómo estamos comunicando esta crisis y lo que lo están diciendo los alcaldes es la necesidad de apoyo, de campaña, de fuerza general respecto de cómo enfrentar quizás a nivel más centralizado este problema. Yo creo que ahí hay un mensaje que se está entregando que debiera ser analizado. Uno de cada tres están señalando esto en una pregunta que es abierta. Entonces, eso tiene un valor importante. Hay mayor conciencia respecto de eso. Yo creo que ahí hay un dato a leer y analizar respecto a lo que se está haciendo a nivel central el tema de comunicación y el apoyo que le podemos brindar a los alcaldes en ese sentido. Alcaldes que han sido actores fundamentales en este manejo del coronavirus. Sergio España, director de Subjetiva, le quiero dar las gracias por estar junto a nosotros. Que tenga buenas noches. Gracias. Bueno, recordamos que esta encuesta al panel de alcaldes usted la puede revisar por completo en nuestro portal de noticias24horas.cl. Hacemos una pequeña pausa. Estamos de regreso de inmediato. Espérenos. De regreso con la noticia le contamos que en la región metropolitana 78 ancianos se encuentran contagiados por COVID-19 en hogares de adultos mayores. Situación que preocupa ante los brotes que siguen apareciendo en diferentes recintos. Presta atención. Cuando el hogar italiano alertó por un brote, un nuevo recinto de adultos mayores preocupa por contagiados ahora en Providencia. Residencia Nuestra Señora de los Dolores. Según la autoridad sanitaria son dos casos confirmados. de coronavirus una residente y una funcionaria. Esa residente se encuentra aún hospitalizada. Una funcionaria que también se encuentra COVID-19 positivo. Ella está en buenas condiciones de salud y se encuentra recuperándose en su domicilio. Tenemos información de que hay dos personas contagiadas, un residente y un funcionario. Eso es cierto. No, negativo. Por acá no. Está la información que vino la Seremi de Salud también acá. Vino el personal médico. Sí, pero disculpa. Ahorita no podemos dar información. No quisieron hablar, cortaron. Lo cierto es que el primer caso se confirmó. Según la Seremi de Salud, el 6 de abril, cinco días más tarde, se registró el segundo positivo en una funcionaria. nos contactamos con un residente de 86 años. Cuenta que están todos en cuarentena, aislados en habitaciones. ¿Y desde cuándo que están así? Desde que estamos con el condes. Desde que hay uno que está enfermo. Nos toman la temperatura por la mesa frente. Sí. También sector oriente, la residencia Senior Suite en las Condes registra 13 casos. Habrían comenzado con funcionarias que trabajaron tras tener contacto con positivos, eso según el alcalde. Dos funcionarias que se habían contagiado y a su vez ellas probablemente contagiaron a dos adultos mayores mayores de 90 años que están ahí y que están en situación de demostrado. Ahí se instruyó la Seremia de Salud, hizo una fiscalización, se instruyó un sumario. La residencia a través de un comunicado confirmó que a la fecha van cuatro adultos mayores contagiados están confinados en habitaciones individuales. Además detallan que hay nueve funcionarios positivos quienes están cumpliendo con la cuarentena en sus casas. Mañana hermética en Paul Harris, sector San Damián. Llegaron familiares pero el ingreso está prohibido desde el 16 de marzo. ¿Tengo las cosas para la habitación? No estamos recibiendo a nadie por el momento. Tienen que ser más rato por el tema de los periodistas. Ya. Hoy día las visitas se pueden visitar los pacientes. Según cifras de la Seremia de Salud, a la fecha han cursado seis sumarios en recintos dependientes del Servicio Nacional del Adulto Mayor, principalmente por falta de protocolos ante sospechas de COVID-19. Para expertos, los brotes reflejan el descuido que existe en este tipo de hogares. Tenemos alrededor de 20.000, 25.000 personas viviendo en residencias hoy día. Pero hasta antes de esto era una realidad muy oculta la calidad de vida del interior de las residencias de personas mayores. A la residencia Nuestra Señora de los Dolores se le aplicó un sumario, dos casos que totalizan 78 contagiados en residencias que acogen adultos mayores, grupo de riesgo en esta pandemia. Y otra lista es cuánto han sufrido también los comercios. Fíjese que dos de cada tres comercios están funcionando bajo un 25% de capacidad y cerca del 40% aseguró haber tenido que desvincular trabajadores. Todo esto reveló la última encuesta que realizó la Cámara Nacional de Comercio. Cifras preocupantes y que se contrasta con el presente que viven los supermercados que aumentaron más de un 50% de sus ventas durante el mes de marzo. Nos pegó muy fuerte. Por tanto, nuestros locales se vieron totalmente liquidados. Nosotros éramos siete personas y hasta el momento bueno, sigo yo y dos personas más. Necesitamos empezar a subir las cortinas. Necesitamos que el comercio pueda volver a funcionar. Preocupación e incertidumbre es lo que vive hoy el comercio y Gustavo lo sabe bien. Su restaurante lleva cerrado cerca de un mes un duro golpe que se suma a los malos resultados que ya traía desde octubre. Estamos totalmente golpeados desde esa época y estamos todos en una visión casi como de quiebre. Nosotros estamos cero, cero ingresos, cero caja, cero aporte. Si son más de dos meses no llego, o sea, particularmente no tenemos. Una realidad que se repite en el sector así lo evidenció la última encuesta de la Cámara Nacional de Comercio donde se reveló que dos de cada tres comercios funcionan bajo el 25% de capacidad, una cifra que hace una semana era poco más de la mitad y que también ha traído consecuencias en los puestos de trabajo. Si bien un 62% no ha reducido personal, un 38% sí lo hizo, principalmente en las grandes y medianas empresas, una decisión que también debió tomar Rocío. ella tiene un emprendimiento de joyería y tras cerrar uno de sus locales debió desvincular trabajadores. Llegar y decirle a alguien no podemos seguir, es un tema de no poder y no es no querer y eso es lo que duele para mí, son 11 años de negocio y tratando que pasar esta. Según las cifras entregadas, un 30% del comercio se acogió a la Ley de Protección del Empleo. Un 15% reducirá personal y usará la ley, mismo porcentaje para quienes continuarán pagando la totalidad de los sueldos, mientras que un 40% ya cerró o está evaluando bajar las jornadas. Necesitamos en la hora presente son dos cosas, uno, que las medidas propuestas o establecidas por parte de la autoridad del gobierno y del parlamento sean implementadas con prontitud y dos, necesitamos que el comercio pueda volver a funcionar con protocolos estrictos. Mientras tanto, para dar una mano desde la cartera de economía anunciaron una campaña para que las MIPIMES se sumen al comercio electrónico a través de la plataforma ApoyameAquí.cl. Estamos poniendo a disposición una herramienta que es fundamental para que un montón de empresas puedan gratuitamente vender sus productos online, es decir, a través de Internet. A pesar del difícil momento del comercio, hay un sector que saca cuentas más alegres. Hablamos de los supermercados, que según un estudio de Nielsen, comparando marzo de este año con el del 2019, sus ventas aumentaron un 52,2%, principalmente en los productos de aseo hogar, papel tisú y alimentos. Hay gente que piensa que se va a acabar el mundo y compra todo lo que compra de más, en realidad. Ver que estén así todos acelerados comprando cosas es como que, oye, hay personas que también necesitan comprar eso. Algunos productos descasearon, entonces prefieren venir al supermercado que encuentran todo. Pero de todas las compras, hay tres productos que se llevan las preferencias. En la semana del 15 de marzo, la venta de alcohol gel aumentó 656%, seguido por las ventas de termómetros y guantes. Está ocurriendo lo mismo que está ocurriendo a nivel mundial, en el sentido de que tanto salud y limpieza, las categorías de salud y de limpieza son las que tienen prioridad durante esta etapa que estamos del COVID. del consumo en supermercados que se convierte en uno de los pilares del comercio que hoy por hoy vive y proyecta un futuro incierto. Continuamos con las informaciones contándole que en medio de la cuarentena ha reflotado el problema de algunas viviendas sociales donde el hacinamiento es una constante. Aquí en la capital fueron identificados los blogs de departamentos y también las poblaciones donde hay mayor dificultad para mantener una cuarentena. Mire. Muy tradicionales en los barrios de nuestro país los departamentos en serie conocidos como BLOC fueron una eficaz solución habitacional y ayudaron a densificar las comunas con escasez de suelo. Bueno, aquí somos cinco personas dos adultos y tres niños y los niños se estresan no pueden salir a la calle ni al patio de adelante por último tampoco pasan todo el día viendo tele igual complicado no hemos salido para nada para afuera la única que sale soy yo a comprar. Después que me se ocupo de aquí me siento ahí en una costa de calle allá en mi patio y ahí estoy todo el día y no puedo salir más entonces yo como sufro de los huesos me dan como crisis nerviosa por eso que estoy con mucho dolor de los huesos porque me dan crisis por lo de estar encerrado porque estaba acostumbrada a salir a trabajar. Prometo cualquiera. En tiempos de cuarentena el departamento de Berta y su marido se hace más que estrecho son apenas 20 metros cuadrados donde además comparten con un hijo y un nieto en la población Parinacota de Quilicura apretados pero con cuidado exactamente con mucho cuidado pues igual quiero tomar conciencia así basta de ver que los otros países y aquí lo que nos está pasando es como que tenemos que ponernos a poner también de nuestra parte de que empezó esto que los niños no me salen para afuera ellos ven que aquí andan niños afuera como si nada pero yo a mis niños no los dejo porque me da miedo Buenos días Buenos días Mientras el promedio del país es de 75 personas por hectárea aquí hay 570 la empresa Atisba identificó 23 condominios de Quilicura Puente Alto Renca San Bernardo y Lo Espejo donde el hacinamiento choca con las cuarentenas y dificulta en extremo la vida cotidiana Para bajar el hacinamiento hay que focalizar la acción en los bloques que tienen familias allegadas que son los niveles más críticos y poder relocalizar esas familias con subsidios de arriendo hacia otras viviendas próximas a este barrio eso al corto plazo y al mediano plazo hay que reemplazar las unidades que están más deterioradas Una cuarentena total también tiene que ser vista en relación a la dignidad de nuestra gente es fundamental eso y en lo particular también en lo que mañana signifique la construcción de nuevas viviendas las nuevas viviendas tienen que ser con dignidad Aunque tratan de tomarse en serio el coronavirus para muchos es imposible estar totalmente encerrados ella vende ensaladas y si no sale no tiene como mantener a su familia todo es chico entonces no podemos tener supongo de un metro de distancia no podemos mi ilusión mía es tener una casa tener un patio para tener más espacio para mis hijos esa es mi ilusión algún día Diosito La población Tucapel Jiménez de Renca es otra de las que destaca por su estrechez pero los vecinos se las arreglan para seguir las normas Mira mi dormitorio es tan pequeño que no podemos estar tener un metro de diferencia no podemos tener un metro de diferencia por el problema que las habitaciones son muy chicas hay temor porque sale mi marido y sale mi sobrino a trabajar A la crítica situación de espacio se suma la gran cantidad de inmigrantes que por encontrar aquí un arriendo más barato han hecho de estos pequeños blocs sus nuevos hogares La polémica se instaló en la pintana luego de que un centro de recreación fuera clausurado tras ser utilizado para realizar un culto religioso durante 15 días reuniones evangélicas que fueron lideradas por el polémico pastor Ricardo Sid el mismo que el año 2007 aseguró que tenía la capacidad de hacer llover oro y que luego en 2015 recibió una condena por abuso sexual en contra de un menor de edad el controvertido pastor conversó con 24 horas presta atención realizó un culto esto en Calama en Puente Alto y en la comuna de La Pintana culto evangélico en San Pedro de La Paz y la lista podría seguir pese al llamado de las autoridades y al creciente número de víctimas por coronavirus las reuniones religiosas han continuado en nuestro país las puertas abiertas a cultos y a fervientes seguidores la mayoría de ellos evangélicos el último caso liderado por un pastor reconocido en innumerables episodios por sus polémicas oro, oro, oro para todos ustedes para todos los que están aquí oro, oro para todos los que están oro, oro Rosana oro oh gloria lo conocimos hace 17 años cuando supuestamente logró que lloviera oro en sus reuniones de calle Coquimbo con San Diego años después en este ambiente frente al Palacio de La Moneda se defendió de las acusaciones de abuso sexual en su contra oiga pero disparó contra la moneda no contra la moneda ¿a quién disparó? corta a mí Ricardo Sid Castro mediático pastor y líder religioso volvió al debate público ahora por animar cultos evangélicos en plena pandemia un centro de eventos en La Pintana arrendado para recibir a su iglesia en Pacto de Dios donde más de 40 personas participaron en diversas ceremonias durante tres semanas este lunes la inmobiliaria que rendó el lugar fue multada y el espacio de reunión clausurado el dueño de este terreno es una inmobiliaria que está en Providencia además hoy día en la tarde vamos a proceder a querellarnos contra el pastor había harto auto aquí harto los tres días porque los tres días yo paso por aquí y denar si uno 30 autos hay mucha gente que es de pensamiento anárquico que no obedecen a nadie que no se sujetan a nadie que ellos son digamos señores de la iglesia y es en esta crisis sanitaria en donde han emergido figuras controvertidas como la de Javier Soto o la del pastor Cid quien pese a ser condenado en 2015 por abuso sexual contra un menor de edad mantiene una red de fieles la querella de la alcaldesa no cayó a este líder evangélico que entregó su pinón a 24 horas por la polémica que protagoniza lo lamento por la señora alcaldesa pero si le pido disculpas por el disgusto que siente pero cerrar una iglesia es cerrar la fe de la gente hay que recordar que la gente mayor no tienen todos esos celulares hay gente que está abandonada un obstáculo que llevó a Cid a realizar cultos evangélicos masivos sin respetar medidas sanitarias ni distancias sociales pese a eso el pastor dice que su comunidad no está contagiada sabemos que esto es peligroso sabemos que hay una epidemia pero confiamos nosotros en Cristo y no tengo el coronavirus porque yo tengo mucha fe y la gente que estaba conmigo ayer ninguno tenía tampoco el coronavirus y que lo revisen a cada uno ninguno lo tiene esta realidad lógicamente hay gente que se aprovecha hay gente que saca dividendos de esta definición de organización por lo tanto hace sus cosas de acuerdo a su propio pensamiento atomizada por su falta de estructura la religión evangélica en Chile ha sido noticia por los focos de contagio en diferentes zonas la primera de ellas en San Pedro de La Paz ahora en La Pintana celebraciones masivas que han llevado a las autoridades a agendar reuniones con sus líderes y así tomar medidas más duras con aquellas situaciones donde hayan personas que en forma irresponsable insistan en vulnerar las normas sanitarias que en el caso que usted señala tiene que ver fundamentalmente con la restricción de no organizar actos con 50 o más personas nosotros obviamente vamos a evaluar las acciones correspondientes y en este caso muy probablemente lo que vamos a hacer es presentar una denuncia penal y nos han confirmado que más del 90% de ellos ha suspendido la celebración de cultos en todo Chile el llamado es a que el resto se pueda sumar obviamente que hay un tema de cuidado de la vida y salud de las personas que es lo más importante hoy día otra vez la iglesia evangélica en la polémica cultos que son potencial foco de contagio debido a seguidores y sobre todo pastores como Ricardo Cid que no respetan pandemias ni autoridades para celebrar ceremonias y contra toda norma impartir su palabra aunque te enfrente el Señor estará todos los días de tu vida contigo con aquellos que tienen el Espíritu Santo que nadie te saque del camino bueno es bien impresionante lo que estábamos viendo recién las explicaciones que da el pastor Cid a propósito de estos cultos que se han realizado gracias dice él a la fe se ha mantenido libre del coronavirus lo cual es absolutamente insostenible estamos con la alcaldesa Claudia Pizarro para hablar sobre este tema alcaldesa como toma esta situación que se ha desarrollado en su comuna buenas noches buenas noches si es el colmo es la falta de empatía la irresponsabilidad de personas que no por ser pastor y ser tan mediático debe tener esta conducta tan irresponsable aquí no solamente son los pastores en este sentido no es nada contra la iglesia evangélica este señor no es de la comuna esta iglesia no estaba en la comuna estaba en Santiago y viene a funcionar en la comuna de La Pintana los pastores evangélicos de nuestra comuna han seguido la gran mayoría en cultos pero a través de online nosotros hemos ofrecido nuestras redes sociales para que ellos transmitan sus cultos y también la iglesia católica y ha obedecido disciplinadamente ahora alcaldesa ustedes como se enteran de esta situación porque me imagino yo que también el pastor si tenía había buscado otros lugares no lo había resultado arrienda finalmente este centro de eventos realiza varias ceremonias son varios días en que se hacen esta ceremonia exponiendo una cantidad importante de personas si está exponiendo una gran cantidad de personas no sabemos el número se ve bastantes personas y en este sentido recorre la comuna de La Pintana y arriendan suponemos que arriendan una parcela que tiene una hectárea vecinos tiene bien a lo lejos ya y en este sentido nosotros no enteramos por los medios de comunicación no teníamos ninguna denuncia en la municipalidad nosotros tenemos un 20% de funcionarios trabajando estamos con cuarentena preventiva también puede que haya llegado alguna denuncia y nosotros no la vimos puede ser ya pero me parece insólito que no por la cantidad de gente aunque los vecinos hayan estado distantes cuesta creer que la amplificación todo lo que hay de sistema de sonido la misma gente reunida los cánticos no se hayan percibido aunque haya vecinos lejos toda esa gente llegando sobre todo si no son de la comuna puede haber alertado a alguien a lo mejor hizo una denuncia se le pasó a la municipalidad nosotros vamos a investigar pero nosotros nos enteramos por los medios de comunicación y si nos hubiésemos enterado antes hubiésemos hecho el mismo acto de clausurar y denunciar también a la autoridad sanitaria este hecho y hacer lo que estamos haciendo hoy día denunciar esta situación porque de verdad es una irresponsabilidad aquí no solo la Biblia puede salvar al pastor aquí hay una irresponsabilidad también con los demás con los prójimos ahora alcaldesa ¿hay alguna información sobre las personas que participan en este culto? si hay algún registro si se ha podido dar con ellos se les habrá hecho algún tipo de exámenes para testear porque no sabemos si había alguien contagiado o si potencialmente pudo haberlo estado pero ya de no respetar la distancia social en una comuna donde ha habido casos no sabemos si van a caer en cuarentena o no el gobierno tiene que dar a conocer las próximas 6 horas las nuevas comunas en cuarentena ¿podría La Pintana ser una de las que estuviera cuarentenada por ejemplo? si nosotros no tenemos información de donde son las personas me parece que son de fuera de la comuna este pastor vive en la Florida esta iglesia está en la comuna de Santiago llegó a la comuna de La Pintana porque tenían cuarentena total en Santiago y es así que llega a la comuna de La Pintana nosotros no tenemos contacto con esta iglesia y yo esperaría que la autoridad sanitaria hiciera su pega hiciera su trabajo son ellos que tienen que hacerle seguimiento a este grupo de personas y tomarle el PCR para saber efectivamente qué nivel de contagio pudiera existir en este lugar ellos no tienen distanciamiento social ellos no usan mascarilla se suben a la locomoción colectiva sin ningún tipo de mascarilla y a mí me parece no sólo una irresponsabilidad de este pastor sino de todos los que asisten a este lugar en la comuna de La Pintana ahora usted ha tenido también críticas de otro pastor el pastor Soto bastante polémico también por lo demás que hoy día subo un video de redes sociales no lo va a mostrar porque está lleno de descalificaciones pero digamos ha sido una relación muy difícil entre la comuna y algunos de estos pastores que no son de la comuna pero van sí a ejercer su oficio allí nosotros tenemos una alta población en la comuna de La Pintana de iglesia evangélica yo diría como un 33% pero nosotros tenemos buena relación con los pastores de mi comuna nosotros tenemos un trabajo colaborativo desde hace muchos años hace más de 15 años por lo tanto la conducta de este pastor o de otro pastor es inconcebible yo digo que los perdone Dios en realidad este señor Soto que a lo mejor busca ser famoso de verdad que sólo como cristiana yo pido que lo perdonen a él alcaldesa se va a evaluar si es que hay otras comunas aparte de las que están en el país ya en cuarentena si en las horas futuras pueden hacer cuarentena también insisto La Pintana podría eventualmente caer en esa situación dado la cantidad de casos y veíamos en el informe que antecedía el tema de los cultos angélicos que se ha tendido a idealizar esto del quédate en casa y la cuarentena en lugares pequeños con familias muy numerosas como Curda en La Pintana donde los espacios son bastante más reducidos que en otros sectores de la capital se hace muy difícil usted tiene un catastro de por ejemplo el promedio de la vivienda en La Pintana el promedio de habitantes y que va a pasar si los vecinos de La Pintana tienen que caer en cuarentena si es bastante difícil cumplir una cuarentena cuando llega un contagiado y tenemos claro ejemplo en la comuna de La Pintana aunque llegue un contagiado se infecta todo el grupo familiar ¿por qué? porque el promedio de las viviendas en la comuna de La Pintana son de 41 metros cuadrados versus por ejemplo las que son 91 280 metros cuadrados el promedio era 91 en las contas cuando están los departamentos bueno en la comuna de La Pintana los espacios son comunes el baño es común hablemos de viviendas en algunos lugares de la comuna de La Pintana que son de 12 metros cuadrados que no tienen patio es por eso que a mí estos actos me afligen demasiado porque no solamente en esta emergencia sanitaria hemos visto cómo vive la gente de la comuna de La Pintana sino que desde que nació la comuna de La Pintana vive segregada se construyó mal y hoy día con este virus no afecta más porque sabemos que los humildes lo viven de otra forma y hoy día eso es lo que me preocupa en realidad del último informe ahora en dos días subimos un 64% y además el contacto que tiene el departamento de salud con los contagiados son de estos 39 casos solo son 24 hay una información desconocida para el departamento de salud que son 15 casos nosotros no podemos hacer una super vigilancia de estos casos ni tampoco podemos llevar asistencia social nosotros lo hacemos con los casos que conocemos le llevamos una caja de mercadería le llevamos una caja de mascarilla y una caja de guantes que a nosotros nos cuesta mucho pero estamos dispuestos porque creemos que tienen que hacer la cuarentena Alcaldesa ¿y cómo se va a hacer una cuarentena en un grupo familiar que vive en una casa de 12 metros cuadrados donde naturalmente hay incluso dificultad a veces de acceder a los servicios básicos sanitarios grupos familiares numerosos de 3, 4 personas y de ahí para arriba en espacios así de confinados si llega a tener una persona el contagio naturalmente no va a haber posibilidad de hacer el distanciamiento social ¿sabes qué? es una palabra que nos llega a los pintaninos que es el sometimiento el sobrevivir así ha vivido siempre la gente de la comunidad de La Pintana y este virus que mata me preocupa mucho que vaya a llegar a la gente tan humilde de mi comuna por eso creo que actitudes tan irresponsables como lo que puede suceder con este pastor pero también puede suceder con gente que juega en las multicanchas que no suspende sus actividades sociales y en realidad está sacrificando un montón de gente este virus para nadie es inmune este virus mata y sobre todo a los más humildes Alcaldesa muchas gracias por estar junto a nosotros muchas gracias a ustedes buenas noches vamos a revisar ahora otras informaciones en el contraste si usted quiere el Ministerio Público habría una investigación para dilucidar las responsabilidades y si hay delito o no en los viajes de algunas aeronaves estamos hablando de helicópteros particulares a balnearios del país principalmente Cachagua la Dirección General de Aeronáutica Civil también tiene en marcha una investigación con al menos dos viajes que podrían no haber contado con las autorizaciones sanitarias a continuación les contamos cómo fueron esos vuelos quiénes los protagonizaron y también las versiones que han entregado sobre lo que ocurre tenemos denuncia efectivamente el vuelo no tenía por objeto trasladarme a mi casa de playa ya que sea que lo hayan hecho por vía terrestre o vía aérea se lo voy a decir fuerte y claro un vuelo autorizado cuando el mundo se mantiene en alerta y todos piden colaboración hay actos que para muchos pueden resultar fuera de lugar como el romper una cuarentena obligatoria en tiempos de pandemia la semana pasada hubo un rechazo transversal cuando desde la intendencia informaron que habían denuncias de personas que salieron vía aérea rumbo a la costa justo antes de que comenzara a regir la medida del cordón sanitario en los 14 puntos de salida de Santiago hemos establecido las investigaciones correspondientes pero quienes incumplieron los reiterados llamados de las autoridades de no ir a la de las autoridades de las autoridades yду a la Gracias. 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 Para viajar a la zona. Correcto, pero si la persona es disciplinada, es un problema cultural, se queda en casa, no haría problema. Sigo malísimo, no debería ser. No, porque al contrario, porque son ellos los que están trayendo todo acá la pandemia, todo el contagio. Tanto este como el otro vuelo se realizaron cuando existía cuarentena total en Vitacura. La Fiscalía Oriente abrió una investigación de oficio por infringir la norma. No pernocté en la zona, estuve un rato y me volví a Santiago. Eso lo sabe la DGAC. Fue un vuelo de algunas horas y pasé por arriba de algunas instalaciones de compañía a ver si estaban funcionando, un centro de distribución, unas cosas así. El vuelo fue autorizado. Consultamos si había, yo le digo barrera, pero sanitaria. Ya, ya. Y el vuelo tenía otro destino. O sea, íbamos a ver cosas previas. Y pasamos por la zona, bajamos, bajamos a una zona que no había cuarentena. Este vuelo corresponde a septiembre del año pasado. Fue en la casa del empresario. Durante esta jornada fuimos hasta el exclusivo sector de la región de Valparaíso. Efectivamente, no está el helicóptero. Urenda asegura que solo fue por un rato a realizar algunos trámites durante el día, pero no a quedarse en su otra residencia. La información se procederá a verificar si los pasajeros y pilotos contaban con los salvoconductos y o con autorizaciones de la autoridad correspondiente para efectuar dichos traslados. Habla de inocencia y que no infringió ninguna regla al contar con los permisos. Se defiende. Sin embargo, desde el gobierno anunciaron acciones judiciales al aseverar que nadie está sobre la ley. También hubo un tercer vuelo correspondiente al 10 de abril. Lo habría hecho el empresario automotriz Cristóbal Kaufman, también a Cachagua. Él habría hecho una autodenuncia ante la Ceremi de Salud de Valparaíso, donde aseguró que fue a su segunda vivienda porque en su edificio había una persona contagiada. Bien, hay un sumario sanitario en curso que está realizando la autoridad sanitaria. Y además quiero informar que nosotros como Ministerio del Interior hemos hecho una denuncia al Ministerio Público para que realice una investigación al respecto y determine si efectivamente hay delitos. La dirección de Aeronáutica Civil informó a través de un comunicado está recopilando antecedentes y que dos vuelos podrían haber incurrido en eventuales infracciones por permisos sanitarios. Por ahora ambos casos están siendo investigados y próximamente habrá un resultado que dirá con certeza si los responsables de los vuelos sufrirán el rigor de la ley. Bueno, crece la tensión y también las críticas al gobierno de Donald Trump en Estados Unidos ante el dramático aumento de los fallecidos y los contagiados por el COVID-19. El doctor Anthony Fauci, que es el líder del combate a la epidemia en ese país, reconoció que si se hubiera actuado antes se habrían salvado muchas vidas. Con más de medio millón de contagiados, una cifra a la que no se acerca a ningún otro país del mundo, Estados Unidos continúa buscando la explicación a qué les hizo falta para enfrentar esta pandemia. Aunque las decisiones han sido tomadas por el presidente Donald Trump, las explicaciones las ha tenido que dar Anthony Fauci, el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas en Estados Unidos. Solo les puedo decir lo que sé y las recomendaciones que di, pero claramente como pasa todo el tiempo, hubo interpretaciones de mi respuesta a una pregunta hipotética. Durante una entrevista con CNN, Fauci admitió que de haber hecho esfuerzos de mitigación antes, se podrían haber salvado más vidas. Una afirmación que hizo que Trump retuiteara un tuit en el que le pedían que el especialista fuera despedido. Fauci ahora dice que si Trump hubiera escuchado a los expertos médicos antes, podría haber salvado más vidas. Fauci le decía a la gente el 29 de febrero que no había nada de qué preocuparse y que no había una amenaza para el público estadounidense en general. Es hora de despedirlo. El mandatario norteamericano insiste en tachar como noticias falsas todos los cuestionamientos de la prensa a la tardía reacción de su gobierno y a las dramáticas consecuencias de esa demora. Cuando había solo un caso en todo el país, se supone que tenía que cerrar el país, la economía más grande en la historia del mundo, por un caso. Cuando no había ningún muerto, yo puse restricciones a los viajeros de China y creo que lo estoy haciendo bien, porque que yo sepa, soy el presidente de Estados Unidos, a pesar de las cosas que dicen. Sin embargo, es cada vez más evidente que en su afán por minimizar el impacto económico del COVID-19 en su país, Trump no escuchó a los consejos de Fauci, quien es uno de los epidemiólogos más respetados del mundo. En perspectiva, 2.700 muertos dejaron los atentados del 11 de septiembre y ese día cambió a todos los neoyorquinos que lo vivieron. El número de víctimas fue horroroso y ahora estamos hablando de más de 10.000 muertos. Pero la cifra no es lo único que aterra en Nueva York, el epicentro de la pandemia. También las declaraciones de los paramédicos que aseguran que es como vivir los atentados del 11-S a diario. Esto es realmente un desafío. La mayoría de nosotros somos bastante buenos lidiando con la muerte, porque es la naturaleza de nuestro trabajo, lo manejamos, pero nadie está preparado para algo como esto. Mientras la prensa estadounidense se centra en la polémica de si se desatendieron o no, las recomendaciones dadas a finales de febrero por Fauci, los demás asesores de Trump tratan de apagar el incendio. Ahora nuestro trabajo es superar este brote y hacer que nuestro país vuelva a trabajar. Si miramos hacia atrás en enero y febrero, los casos que teníamos estaban relacionados con los viajes a China. Y aunque Anthony Fauci ha mostrado un cauto optimismo al señalar que se podría reabrir Estados Unidos en mayo si empieza a descender la curva de contagios y de fallecidos, este es un escenario que al menos por ahora aún parece bastante lejano. Muy bien, pues vamos ahora a Nueva York, la ciudad como usted ya veía más golpeada por el coronavirus en Estados Unidos. Felipe León con nosotros, con los últimos antecedentes de esta emergencia y las comparaciones que se hacen. Felipe, ¿cómo estás? Buenas noches. Con la cantidad de víctimas fatales, lo atentado a las Torres Gemelas, lamentablemente el coronavirus casi cuadruplica. Cifra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto saludarte, Iván. Es una cifra de hecho que iba comparando día a día el gobernador Andrucómodo acá del estado de Nueva York. Siempre haciendo esta comparación entre la cantidad de muertos por coronavirus que está alcanzando el estado y también frente a las cifras de fallecidos en el ataque a las Torres Gemelas. Hoy, informando desde mi casa, ha sido un día de lluvia intensa durante esta jornada acá en Nueva York, durante toda la jornada ha llovido. Ha habido mal tiempo también en el sur de Estados Unidos que ha provocado temporales y tornados que han dejado al menos 30 fallecidos. Vamos a ir más adelante a revisar aquello. Comenzamos revisando lo que está pasando con COVID y la evolución de esta enfermedad acá en el estado de Nueva York y también en Estados Unidos. A nivel país, son 579.000 casos de personas con COVID positivo. La última cifra actualizada durante esta tarde noche, 23.500 fallecidos. En Nueva York, 671 fallecidos el día de ayer en 24 horas. La cifra, si bien una cifra terrible, es la cifra más baja que se ha tenido en una semana en cuanto a la cantidad de muertos por día. Menor número de infectados también, infectados nuevos en casi tres semanas. 6.337 casos nuevos, lo que habla de cifras que van bajando durante las últimas por lo menos 5 a 6 jornadas en general en cuanto a número de hospitalizaciones y números de contagios. Eso sí, a nivel de estado total, la cantidad de contagiados llega a 195.000. Durante estas jornadas se reunieron y se están comenzando a organizar los gobernadores de acá de la costa este de Estados Unidos. Nosotros hablamos de los gobernadores de los estados de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Rhode Island y Pensilvania, quienes están tratando de trabajar en conjunto a través de la creación de un comité para organizar la reactivación de la economía en primer lugar y luego cómo ir reduciendo también de a poco las restricciones para la población, principalmente con los llamados a quedarse en casa y cómo ir reactivando, por ejemplo, no solamente el comercio, sino que también, por ejemplo, el sistema público de educación. No necesariamente van a tomar decisiones al mismo tiempo, no necesariamente tampoco van a tomar acciones al mismo tiempo, pero sí les permite ir tomando decisiones en conjunto y avanzar en conjunto. Lo mismo están haciendo en otro lado de Estados Unidos, en la costa oeste, donde el gobernador de California, Gavin Newsom, está liderando justamente a otros gobernadores para ir también reabriendo de a poco, todavía según una fecha determinada, en ambos lados de Estados Unidos, la economía y también el sistema de educación. Independiente de las decisiones que ellos tomen como gobernadores, hay dudas que han surgido durante esta pandemia y es la capacidad de decisión de la presidencia frente a los estados y también viceversa. Si bien los gobernadores pueden estar tomando decisiones también en sus propios tiempos, lo que dice Donald Trump desde la presidencia es que al final todas las decisiones recaen sobre él y si llega a decir, por ejemplo, que es lo que mencionaba anteriormente durante la semana pasada, que el país va a abrir sí o sí el primero de mayo del próximo mes, es una decisión que tienen que aceptar los gobernadores. Lo dijo en un tono súper duro que pasamos a revisar a continuación. Cuando alguien es presidente de los Estados Unidos, la autoridad es total y los gobernadores lo saben. Si alguien dice que se rehúsa a abrir, quisiera ver a esa persona corriendo por una elección. Van a abrir, todos van a abrir. Creo que es algo que no ocurrirá. Quieren abrir, tienen que abrir, tienen que abrir. En todos los estados la gente quiere salir. Ahí están entonces las declaraciones de Donald Trump siendo muy duros frente a algunos gobernadores que dicen que no van a acatar la decisión de Donald Trump de reabrir, por ejemplo, si tomase así esa determinación de reabrir la economía, el país, los estados, el próximo 1 de mayo, en consideración de que algunos estados como Nueva York, California o Nueva Jersey no lo están pasando nada de bien con la cantidad de contagios. Sumamos otra situación que estaba ocurriendo acá en Estados Unidos desafortunadamente y ya para no dar más con lo que estaba ocurriendo acá. En el sur de Estados Unidos se registró una tormenta durante esta jornada de día domingo, también mañana de día lunes, que dejó al menos 30 personas fallecidas. Una serie de tornadas, tormentas eléctricas que asentaron la zona principalmente del estado de Mississippi. Los estados aledaños estuvieron durante estados de emergencia durante estas dos últimas jornadas por la formación justamente de decenas de tornados que llegaron a tocar tierra durante este domingo y también durante este lunes. Más de 300 alertas meteorológicas, decenas de tornados que tocaron tierra, 1.3 millones de personas que quedaron sin electricidad en sus hogares, entre Texas hasta Pensilvania, atravesando prácticamente toda la parte media y este de Estados Unidos. Hubo muertos en Carolina del Sur, Carolina del Norte, Georgia, Arkansas, y por supuesto, como comentábamos, la zona más golpeada que fue el estado de Mississippi. Trump tuvo palabras para esto también, envió sus condolencias a las familias, incluso habló de un tornado de categoría 5, la máxima categoría a la que pueden alcanzar la intensidad de estos tornados que estuvo afectando y que estuvo durante varios minutos también dejando casas y vecindades completas destruidas. Mississippi, un estado que está afectado también por el COVID, por supuesto, hay 2.942 casos positivos con 98 fallecidos. Y a partir de esta destrucción que deja también la cuota de alerta respecto a un tema sanitario por todas estas familias que quedaron sin casa y que están albergadas en lugares donde están todos juntos, y eso se multiplica por decenas de familias. Así entonces, un punto negro nuevamente para Estados Unidos durante el desarrollo de esta pandemia acá desde Nueva York. Le mando un saludo. Felipe, muchas gracias por la información actualizada de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. 23.500 fallecidos ya, el país más complicado con el coronavirus. Qué lejano parecen los tiempos en que Donald Trump hablaba del virus chino, y que no iba a cerrar la economía de ese país porque era algo que era exportado, que era ajeno y que no iba a llegar a Estados Unidos. Todo parece aquello muy lejano. Felipe, muchas gracias. Buenas noches. Igualmente, vamos ahora a otras informaciones. Las facultades de medicina de las universidades, acá en nuestro país, se han convertido en la gran alternativa para paliar la escasez de profesionales que se aproxima a todo esto producto del COVID-19. Están adelantando la salida de aquellos estudiantes que ya están finalizando sus especialidades. Mire. El COVID-19 se expande a lo largo del territorio nacional. Golpea a la población, aunque evidentemente no solo a ella. Los trabajadores de la salud, los héroes de todo esto, también han salido perjudicados. Hemos tenido contagios como en todos los hospitales, que es bien difícil que no se produzcan, que es el perder al personal sanitario porque se enferma. Sabemos que eso existe, que es una realidad, y por lo tanto los encargados de infecciones, del programa de control de infecciones de cada hospital también están encima. Pero lo cierto es que aunque se extremen las medidas, estas muchas veces no serán suficientes. Los números no mienten. Estamos hablando que a nivel internacional, entre el 10 al 20% del personal eventualmente puede verse contagiado. Por lo tanto, estamos hablando de que uno cada 10 o uno cada 5 funcionarios que actualmente están trabajando podría no estarlo. Y eso obviamente podría ser algo bastante complicado para el sistema. Por eso la Subsecretaría de Redes Asistenciales hizo el requerimiento a las universidades en marzo, iniciativa a la que adhirió el Colegio Médico. La Facultad de Medicina de la Universidad Católica es una de las que adelantó los egresos de algunos de sus alumnos, nada menos que de un 85% de ellos. Se optó por eximir a estos médicos que están por egresar y que cumplieran los requisitos mencionados, como una medida para poder facilitar que estén todos disponibles y completamente abocados a esta gran emergencia sanitaria, que es única y sin presentes para todos nosotros. De hecho, muchos de estos médicos que egresan ya han debido partir a sus hospitales de destinación, aún sin rendir el examen final. Con eso estamos esperando que se puedan inyectar al sistema alrededor de 1.000, 1.500 especialistas en este minuto. La idea es dar un poco de oxígeno a salas de urgencia atochadas y suplir a aquellos que inevitablemente han ido sucumbiendo al coronavirus. Reconocen desde la facultad que fue una decisión dolorosa, pero no les cabe duda que lo que sale desde sus aulas responderá a la altura. Como institución estamos tranquilos ya que ellos tienen suficientes instancias de evaluación a lo largo del programa, por lo tanto no tenemos duda que egresarán como excelentes profesionales, aún sin haber rendido su examen final. Es una de las fórmulas que se ha encontrado para paliar la crisis. Se esperan semanas venideras de alto flujo en hospitales y clínicas, por eso nadie se quiere quedar atrás. En el sector norte de Santiago ya se arman avizorando un escenario nada compasivo. La atención primaria se ha convertido en una de las obsesiones. Tenemos un equipo dedicado full que se contrató alrededor de 60 o 70 profesionales de la salud que se lo componen médicos, lo componen enfermeras y lo componen kinesiólogos y auxiliares que incluso también algunos farmacéuticos que nos permitan tener un equipo completo en terreno. Claro, porque en el lado norte de la región pretenden a su vez generar descongestión hospitalaria, por lo que en aquellos casos que lo permitan concurrirán a domicilios. En eso ya se capacitan. Una alternativa más dentro de tantas, porque nunca sobran manos menos ideas cuando el coronavirus y su atención oportuna se trata. Bueno, nunca sobran manos, sobre todo si el coronavirus se trata. Y viendo la información de la OMS, ha actualizado esta jornada diciendo que este nuevo coronavirus es 10 veces más letal que la gripe H1N1. Estamos con Fernando Lealés, el representante de la OMS en nuestro país, para hablar sobre este tema y también cómo se está haciendo, echando manos, si usted quiere, Fernando, buenas noches, lo vemos ahí, a todos los elementos que se pueda, incluso en materia humana, ¿no? A estudiantes que están en los últimos años para incorporarlos a los sistemas de salud. 10 veces más letal que la H1N1. Así es el coronavirus. ¿Qué tal, Iván? Sí, bueno, no es un dato nuevo, esto se conocía de antes, a partir de los datos de Corea que permitieron ver que la letalidad promedio es de un 1%, contra la de la influencia estacional que es del 0,1%. Ahora, esa letalidad puntual, promedio, en realidad no se da en casi ninguna categoría porque se concentran los casos graves y los fallecidos en general en personas que tienen precondiciones. Fallecen pocas personas jóvenes y en general las personas que fallecen son personas de mayor edad y con alguna situación previa, ¿no? Ahora, Fernando, estábamos recién hablando con la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, y que estaba preocupada, naturalmente, por reuniones de carácter religioso que se han realizado en su comuna, pero por la eventualidad de que si se declara la cuarentena, por ejemplo, en La Pintana, mantener el, digamos, el quédate en casa, la cuarentena, en una vivienda de 12 metros cuadrados con varios integrantes en un grupo familiar, estamos hablando, no el promedio, pero algunas viviendas de 12 metros cuadrados es extremadamente difícil. Desde ese punto de vista, ¿cuánto afecta la desigualdad, la inequidad territorial a la manera de hacer la cuarentena, mantenernos seguros en casa? Bueno, totalmente, Iván, porque lo que vimos hasta ahora es un escenario en China, en Europa, en Estados Unidos, y se dijo no hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, que África y Latinoamérica, por las desigualdades que tienen, iban a ser un escenario totalmente distinto. Lo que mucha gente percibe hasta ahora es el problema de los barrios más caros de las distintas ciudades de Latinoamérica. Y esa no es una realidad, eso fue de esa manera, y de hecho, en algunas comunas de Santiago se establecieron cuarentenas, y no hubo mayor dificultad para cumplirlas. Pero, porque primero, este virus está afectando a las personas que han viajado, a las personas que están alrededor de las que han viajado. Pero en cuanto el virus empiece a circular en poblaciones más marginadas, que están menos favorecidas, y como vos dijiste bien, recién un ejemplo, un caso de personas que viven hacinadas varias generaciones en la misma casa, el problema va a ser mucho más grave, y esto hoy o ayer, no recuerdo, el Ministro de Salud lo señaló, hay que estar preparados para una situación muy seria. Ahora, Fernando, en ese sentido, si uno ve las cifras y las proyecciones que hace la Autoridad Sanitaria, que señalan que a fines de este mes y principios de mayo podría darse el primer pic de coronavirus, y vemos que la propagación ya se está dando hacia comunas, donde la realidad es bastante distinta que en las que han estado hasta ahora, por ejemplo, Las Condes, Vitacura, La Desa, en fin, versus poblaciones o comunas del sector sur de Santiago, Puente Alto ya es una situación distinta, eventualmente La Pintana podría ser una situación más compleja, ¿esto significa que la propagación del coronavirus, en lugares donde es más difícil mantener la distancia social, el confinamiento y una cuarentena segura, podría ser más explosiva también la propagación del coronavirus? Va a ser así, sin duda. El tema es, Iván, que Chile tiene una ventaja y es que tiene un muestreo muy intensivo que permite saber en dónde están en este momento las áreas de mayor riesgo de propagación. Entonces, eso ha permitido ahora hacer algunas cuarentenas más inteligentes en zonas en donde ha llegado el virus inicialmente. Otros países no han tenido esa posibilidad y han tenido que hacer cuarentenas más generales. Bueno, que además no sé si habrán sido efectivas, porque vos imaginate una persona joven que no siente los síntomas o que tiene síntomas imperceptibles, vamos a decir, o que es presintomática. Esa persona es difícil que se atienda y si se atiende es difícil que pueda mantener un aislamiento, no ya una cuarentena. O sea, una cuarentena es difícil, un aislamiento también va a ser difícil de una persona COVID positivo. Esta es una situación por la cual están pasando todos los países de Latinoamérica, en el caso de Chile con la ventaja de tener más presión de test, pero el reto va a ser muy grande y va a haber que hacer un gran trabajo de comunicación para que esas personas, por empezar, cuando tienen los síntomas, lo informen a su médico, lo informen a su centro de salud y luego, cuando tengan el diagnóstico, cumplan el aislamiento de la mejor manera posible. Ahora también, Fernando, ha habido para muchas partes de la población una dificultad para asimilar esta medida de levantar las cuarentenas en algunas comunas, incluso establecer cuarentenas parciales, por ejemplo, como ocurre en Ñuñoa, en Santiago, en Puente Alto, y ven allí un riesgo, o levantarlas en comunas como Providencia, donde ha vuelto, de alguna manera, gente a la calle durante esta jornada. Usted lo ha visto, probablemente, más autos en las calles, algunos comercios abiertos, como una posibilidad de que se produzca un brote nuevo. Quizás se había tendido a aplanar un poquitito la curva, incluso con crecimientos bastante parcializados, de 300, 400 casos por día, incluso en la última jornada, con menos víctimas fatales que en las jornadas anteriores. El reabrir algunas comunas y establecer solo cuarentenas parciales, ¿no es un riesgo para la expansión del virus? Es lo que vos decías, Iván, ¿no es cierto? Hay una percepción de riesgo, es normal, la situación es muy seria, y es normal que la gente esté preguntándose si no será arriesgado abrir las cuarentenas que se habían establecido. Pero el Ministerio de Salud tiene información de cómo se está comportando la epidemia, y por eso se tomaron estas determinaciones. Pero se entiende claramente, y además se entiende también, Iván, que incluso haya discusiones muy encendidas por este tema, a veces entre alcaldes, la autoridad central, miembros de la comunidad científica, pero, y está muy bien, y yo no voy a, vamos a decir, emitir opinión, porque no tengo información de cuáles son exactamente los datos de riesgo que manejan unos y otros, pero lo que sí tiene que estar claro es que, aun cuando se levanta la cuarentena, no podés volver a la normalidad de antes del coronavirus. En ningún país, en ninguna comuna, tenemos que mantener el distanciamiento social y tenemos que mantener todas las medidas de prevención, porque en estas comunas, Iván, no es donde va a estar el problema serio, el problema serio va a estar en las otras, y para eso hay que proteger a las otras comunas. Abrir la cuarentena no significa que pongas en riesgo a las otras personas, y hay que buscar los mecanismos para no hacerlo, ¿no es cierto? Ahora, en ese sentido, también ha habido una suerte de cambio de criterio para informar, por ejemplo, cuando una persona se encuentra recuperada del COVID-19. Sobre todo, Fernando, estamos con Fernando Lealés, el representante de la OMS en Chile, teniendo en cuenta la aparición de algunos casos donde personas que ya han pasado la cuarentena, luego de un diagnóstico positivo de coronavirus, vuelve a tomarse el PCR y vuelve a salir positivo. Sí, no se llama recuperado, porque recuperado en epidemiología significa inmunizado, vamos a decir. Y eso, en la parte, no se sabe si existe, ¿no? No se sabe. Por eso se llama alta de infectividad. El alta de infectividad que se da, según informó hoy el ministro, por asesoramiento del Consejo Asesor, que a su vez hizo una consulta con nuestra sede, con nuestros expertos en Washington, el alta de infectividad es la que se da 14 días después de iniciados los síntomas, si la persona a ese momento ya no tiene síntomas. Eso significa que la persona probablemente esté protegida por un tiempo, pero no sabemos por cuánto tiempo, porque en este momento no conocemos el comportamiento de la respuesta inmunitaria al organismo. Entonces, es bien importante que, en lo concreto, Iván, que las personas que tengan el alta de infectividad sigan teniendo todos los cuidados que tiene cualquiera de nosotros. No tienen que dar por sentado que no se van a volver a enfermar. Tienen que cuidarse de no infectarse y tienen que cuidarse de no infectar a otros de la misma manera que tiene que hacer hoy todo el mundo. Porque, realmente, hay dos cuestiones que se tenían como supuestos a partir de la epidemia de China y a partir de SARS que son distintos en esta epidemia. El primero era que todos los países iban a poder hacer gran cantidad de test, como lo hizo China, y muchos países no los tuvieron. El segundo, Iván, es que, a diferencia del primer supuesto que se tenía con esta enfermedad que se iba a comportar como SARS, iba a empezar a transmitirse cuando hubiera síntomas claros de la enfermedad, esta enfermedad se transmite desde un día antes de que se presenten los síntomas. Y en los primeros días, o en cualquier situación, los síntomas pueden ser muy leves y la persona no percibirlos. Esas dos cuestiones hacen que, aunque la persona tenga un alta de infectividad, que es lo que definió hoy el ministro Mañalich, igual la persona tiene que tener todos los cuidados porque puede estar infectando a otras personas por haberse infectado después. Lo mismo que te pasa a vos o lo mismo que me pasa a mí o a cualquier persona. No sé si eso es claro. Sí, 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 es claro. Y otra discusión, Fernando, también se la quería plantear porque hay mucha inquietud sobre todo en los padres, las madres, los apoderados, y tiene que ver con la decisión que va a tomar la autoridad sanitaria y la autoridad de educación sobre el eventual regreso a clase de los niños para el 27 de abril. Entendemos que hay una decisión que la va a tomar la autoridad sanitaria, el Ministerio de Salud, en conjunto con el Presidente de la República, pero aquí es importante también conocer la opinión de distintos especialistas, usted como representante de la OMS. ¿Es recomendable, cree usted, pensar en un retorno a clases el 27 de abril, cuando en esa fecha se debería estar dando el primer pic del coronavirus, como ha dicho la propia autoridad? ¿Fines de abril, primera semana de mayo, será prudente? ¿Usted lo ve poco probable? Yo todavía no he visto el dictamen del Consejo Asesor. El Consejo Asesor aquí juega un rol muy importante, es gente muy preparada, es gente que es consultada por la OPS regularmente, por la OMS, entonces vamos a ver qué es lo que plantean. Pero, Iván, es muy importante y esto mañana es probable que tengamos alguna guía de la OMS respecto a lo que es los criterios para establecer o para levantar medidas de restricción de movimientos. En el caso de las escuelas en particular y en lugares de trabajo esenciales, es importantísimo que tengan medidas de prevención. Es decir, no van a poder funcionar las escuelas, estoy bastante seguro, aunque no vi el dictamen del Consejo Asesor, pero no van a poder funcionar como funcionaban antes. Y este concepto de que van a tener que cambiar su funcionamiento, de que van a tener que tomar medidas de prevención especiales para evitar la propagación del coronavirus, va a correr, va a aplicarse, Iván, para cualquier actividad que hoy esté, vamos a decir, restringida y que se pretenda hacer funcionar. Puede ser para las escuelas, puede ser para restaurantes, para comercios, o sea, van a tener que funcionar de otra manera. Y va a tener que haber mecanismos de adaptación por parte de los chicos, por parte de los maestros, por parte del personal de mantenimiento y de maestranza de los establecimientos. Vamos a esperar qué dice el Consejo Asesor de esas cuestiones, cuáles son las que toma el Ministerio de Salud, que también tiene sus expertos, y ahí vamos a poder ver, digamos, cuáles son las precauciones que haya que tomar. La actividad en algún momento se tiene que retomar. No se prevé por un tiempo que ese peak al cual se dice que se va a llegar vaya a descender suficientemente. Entonces hay que ver cuáles son las medidas de prevención que se tomen. Bueno, es probable, como lo dijo el propio Ministro de Educación, que no se produzca el regreso a clase el día 27 y probablemente se va a evaluar y se va a informar adecuadamente. Porque, insisto, en algún momento los alcaldes dijeron hay que suspender las clases, el gobierno señaló que no, pero los alcaldes dijeron, mire, en la práctica no estamos yendo a clases, los sosteneros no están realizando. Probablemente para el 27 de abril, probablemente, si se da este peak del coronavirus precisamente en esa fecha, pareciera ser poco recomendable que se produjese justamente allí en esa fecha el regreso a clase, ¿no? No lo sé, pero lo que sí, ya que lo recordaste, había sido el Consejo Asesor el que había recomendado no suspender las clases. Lamentablemente, en aquel momento, y estas cosas pasan y hay que ser, digamos, hay que preverlas, se suspendieron las clases y después no había donde vacunar a los chicos, ¿te acordás? Hubo un movimiento muy grande en el lugar donde se vacunaba. Bueno, esos errores que en aquel momento no eran graves porque no había empezado la propagación intensa del coronavirus, ahora no se pueden cometer, hay que tener mucho cuidado. Entonces, cuando empiecen, tienen que empezar tomando esas medidas de precaución, que básicamente, Iván, son de higiene respiratoria y de distancia. Probablemente nos vamos a tener que acostumbrar a convivir con esto, con sentarnos a una distancia del resto, en el caso de la eventualidad, de la eventualidad del regreso a clases antes de que se produzca, digamos, el pic del coronavirus. Yo lo veo poco probable, pero si es que fuera así, como usted bien dice, higiene respiratoria, mantenerse una distancia prudente, usar mascarillas, el lavado de manos siempre, por supuesto, tiene que estar presente. Fernando Leanes, como siempre, le damos las gracias por estar junto a nosotros. Que tengan buenas noches. Gracias, Iván. Y como ustedes deben estar haciendo, seguramente en el canal cuidándose. Por supuesto. Un abrazo grande. Que esté muy bien, muy bien. Gracias. Hasta luego. Bueno, es parte de la discusión que se da en todas partes, aunque ya se ubica en el segundo lugar del mundo en el número de contagios, en España, este lunes, cientos de miles de trabajadores, escuche, volvieron a sus labores luego de que el gobierno levantara la paralización de las actividades en algunos sectores no esenciales. La OMS, precisamente, advirtió de los riesgos que encierran este tipo de medidas por lo mortal que resulta el coronavirus. España ya suma casi 17.500 muertos por coronavirus. Uno de los que pasó a engrosar esta funesta estadística fue un enfermero de 57 años del Hospital de Severo Ochoa, en Madrid. Falleció el viernes tras contagiarse en su trabajo. Sus compañeros hicieron un alto en su extenuante tarea diaria para rendirle un homenaje. No faltó la canción, que ya se ha hecho un himno de los funcionarios de la salud. A veces nos vemos un poco indefensos, sin EPIs adecuados en ciertas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, y sufriendo mucho por nuestras familias. Es un estrés físico y mental que es que no podemos soportar y muchas veces se nota y hace mella en el equipo. Pese a la pandemia, este lunes en España, trabajadores de los llamados sectores no esenciales retornaron a sus labores después de 15 días de confinamiento. El gobierno dispuso la repartición gratuita de 10 millones de mascarillas en lugares de gran afluencia de público, como estaciones del metro y de autobús. En España, la reincorporación a la actividad laboral de quienes no pueden hacer teletrabajo se da en medio de críticas de varios sectores políticos y sindicales hacia el gobierno por la medida, debido a la un elevadísimo número de contagios diarios y a la advertencia hecha por la propia Organización Mundial de la Salud. Sabemos que el COVID-19 se propaga rápidamente y sabemos que es mortal, 10 veces más mortal que la pandemia de gripe de 2009. Aunque el coronavirus se acelera rápido, se desacelera mucho más lentamente. En la víspera, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, insistió en que el retorno de la actividad económica no supone un relajo de las medidas de confinamiento en el país, donde los contagios ya bordean los 170.000, aunque el último informe arrojó una disminución diaria de un 2% de casos. Los datos que los expertos facilitan al gobierno pronostican que en estos días, una vez superado el pico de propagación del virus, estamos en condiciones de doblegar la curva de expansión de la epidemia. Transmito este mensaje, por supuesto, con la prudencia exigible en medio de una guerra nunca antes librada. A nivel mundial, España ya ocupa el segundo lugar en el número de contagios y el tercero muertos por coronavirus. Las iglesias hicieron sonar sus campanas en homenaje a las víctimas, que en el planeta ya suman más de 1.800.000 enfermos y sobre los 116.000 fallecidos. Les queremos recordar que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Revisamos otras informaciones. Hoy día hay más de 500 disponibles, pero todo indica que podrían ser insuficientes para el momento más crítico de la pandemia. Estamos hablando de los ventiladores mecánicos, que son demandados en todo el mundo. El problema es que la oferta es limitada y su importación cada vez es más compleja. Pero cuando estamos al borde de la crisis surge la creatividad. Acá les vamos a mostrar dos innovaciones que podrían salvar muchas vidas en el peor momento. Presta atención. Ventiladores mecánicos. Ventilación mecánica. Ventilador mecánico. Ventilación mecánica. Ventilador mecánico. Ventiladores mecánicos. Es una de las palabras que más se repite en los balances. Una preocupación constante. Todos los días aumentan los pacientes conectados. Y por ahora hay suficientes respiradores para todos. Hoy día nos encontramos con 387 pacientes hospitalizados en unidades de cuidado intensivos. Y de ellos 330 casos se encuentran con ventilación mecánica. En Chile quedan 577 ventiladores disponibles. Y la llegada de las nuevas máquinas compradas al extranjero aún son un enigma. Estos equipos son tan críticos que en muchos países han bloqueado su exportación. Por eso... Nosotros ya hemos dejado de vincularnos o de pedir a proveedores que están acreditados en Chile respiradores porque ellos no pueden cumplir con la demanda. Hoy día en Chile hay una carrera contra el tiempo en la construcción de ventiladores nacionales. Y la mayor parte de estos prototipos utiliza una bolsa máscara para entregar el aire y el oxígeno. Sin embargo, hay una tremenda posibilidad que no se había explorado hasta ahora. Y eso no se está usando y es conveniente analizarla, por lo menos considerar que consiste en utilizar estos ventiladores. Estos ventiladores ya existen, son ventiladores de una sola rama. O ventiladores no invasivos, son respiradores que no se consideran para pacientes con COVID-19 debido a la eventual filtración de partículas virales. El aire ingresa por este dispositivo y sale por un agujero exhalatorio. La preocupación es que por ese agujero salga aire con virus hacia el ambiente y se terminen generando aerosoles que contaminen el medio hospitalario. Sin embargo, este filtro, que es el mismo filtro que se usa en los ventiladores convencionales en la segunda rama, si uno lo coloca acá con esta pieza plástica y conecta al paciente todo el aire que salga del paciente pasa por este filtro antes de salir al ambiente y por lo tanto evitamos cualquier contaminación. El doctor Ugarte y los kinesiólogos de pacientes críticos han probado el sistema en contexto clínico en pulmones artificiales y los resultados han sido satisfactorios. El filtro incluso se puede utilizar en una segunda modalidad. Se puede usar esta máscara de cara completa, bien sellada para que no haya filtraciones hacia el exterior. Y acá vamos a usar otro ventilador, también monorama, y podemos conectarlo. Y este es el puerto exhalatorio. Y al conectar el puerto exhalatorio utilizamos otro filtro que también es cercano al 100% de eficiencia. El aire exhalado sale filtrado al exterior, por lo tanto no hay aerosoles. Y nuevamente este ventilador en desuso se puede ocupar. Una alternativa que, según este médico intensivista, podría aumentar en cerca de 800 el número de ventiladores disponibles para pacientes con cuadro grave de COVID-19. En Italia ya utilizan este método, pero con escafandras, para aumentar el nivel de seguridad. Y esa no es la única buena noticia, porque los creadores de las mascarillas con nanopartículas de cobre diseñaron un... Un conector H que permite, de alguna forma, transformar un ventilador mecánico, que es para un paciente, en cuatro. Una pieza fabricada con material antimicrobial que ya está siendo probada en Estados Unidos y en Ucrania. Un accesorio que aún no es validado en Chile, pero que de funcionar podría multiplicar la disponibilidad de ventilación. Si nosotros hacemos las validaciones, efectivamente, las validaciones clínicas, la idea de nosotros es abrirlo, donarlo, de alguna forma entregarlo para que esto pueda utilizarse en distintos lugares del planeta. Dos ideas, un filtro y un conector. Dos innovaciones que podrían ayudar a robustecer la red de ventilación y mantener con vida a los pacientes cuando llegue el peor momento. Revisamos ahora lo que está pasando en China porque los casos importados del coronavirus siguen al alza en ese país, lo que genera, por supuesto, una preocupación por una posible segunda ola de contagios en China, donde se originó la pandemia. Los contagios provenientes del extranjero continúan aumentando en el país asiático, según informó este lunes la Comisión Nacional de Sanidad. Se trata en su mayoría de chinos residentes en Rusia que volaron desde Moscú hasta Vladivostok y cruzaron su país por tierra a través del cercano paso de Suifenje. La ciudad china de Arvín, fronteriza con Rusia, comenzó a exigir una cuarentena de 28 días a todos los viajeros procedentes del exterior tras registrar un incremento de los casos positivos de coronavirus procedentes del país euroasiático. Los contagios importados, como se les conoce, son una de las grandes preocupaciones de las autoridades sanitarias chinas y una fuente de infecciones que, por el momento, Pekín no ha logrado frenar. 6 casos confirmados de coronavirus existen en la comuna de Petor, que es la región de Valparaíso, una zona duramente golpeada por 10 años de sequía y que hoy enfrenta la difícil tarea de intentar prevenir los contagios cuando sus habitantes no pueden lavarse las manos frecuentemente porque el agua es escasa. Viven con 50 litros de agua diarios por cada habitante. Es la realidad de Soyla, quien vive hace 40 años en este sector rural y ha visto como todo se ha ido secando. Hoy con la pandemia se ha vuelto insostenible. Se agota el agua y nosotros necesitamos, necesitamos para lavar, para cocinar. Cuando uno sale, llegan aquí, se sacan la ropa, la echan a la lavadora o por último a mano, pero la cuestión es plancharla también porque con el miedo de que donde fueron a comprar pueden traer el coronavirus aquí a la casa. Yo lo veo por mi parte, por mi hija, porque nosotros ya estamos de edad, ya podemos combatir esto, pero los niños, chicos, son más complicados. Para el lavado y la higiene, cuántas cosas se necesitan. Los pozos de las casas simplemente están secos. Olga, a sus 79 años, debe esperar que llenen sus estanques para poder hacer cosas tan básicas como tomar agua. Me deja a veces mil litros y a veces me deja los dos fonditos llenos también. Agua depositada nomás, hay que estarla cociendo para tomar. Yo compro de esas garrafitas también, que yo soy operada del estómago, no puedo tomar cualquiera cosa. En la comuna existen 25 cooperativas de agua rural, pero estas ya no dan abasto con la escasez hídrica. Seguir los consejos para prevenir contagios es un desafío mayor. Lamentablemente hemos tenido que cortar el agua en la noche para poder entregar agua de forma normal desde las 6 de la mañana a las 10 de la noche. Nos indican desde Salud del Gobierno Central que tenemos que lavarnos 30 segundos con el chorro del agua corriendo y para la zona rural con 50 litros por persona, eso lamentablemente no lo podemos lograr. Hasta este lunes Petorca tiene 6 personas contagiadas por coronavirus, 4 mujeres y 2 hombres entre los 30 y 60 años. Sus vecinos tratan de ayudar como pueden a quienes se mantienen en cuarentena. Cuando uno se conoce, somos vecinos de tantos años, te llega, te duele, porque no podemos tampoco acompañar a, en este caso, a su señora, que está solita y tener que ir a tirarle las cosas, te llega, te duele. Escasez de agua que podría contribuir a la propagación del virus, por lo que desde el municipio solicitan que se decrete una cuarentena total. Se genera movimientos de sustancias particulares que de alguna manera irritan el sistema respiratorio y eso implica que está mucho más expuesto a una infección de bronquitis o de neumonía. En estos casos, como Petorca, que tiene 10.000 habitantes, hay 4 contagiados, aquí podría haber una cuarentena total. Tenemos 6, ¿cierto? Y no ha sido posible conseguirlo. La situación dramática que se intenta enfrentar, desde el movimiento de defensa por el acceso al agua, la tierra y la protección del medio ambiente, donaron bidones de agua que fueron entregados a las comunidades afectadas. Concurrir en una ocasión a localidades interiores de la comuna de Petorca, donde pudimos entregar una cantidad importante de bidones de agua, además de 6 litros de agua por persona. De las 23 poblaciones de la comuna de Petorca, 13 se mantienen solo con suministro de camiones aljibes. Una comunidad afectada por la sequía que hoy enfrenta un nuevo golpe sanitario, la amenaza del COVID-19. Y en Francia, el presidente Emmanuel Macron anunció que este lunes se extenderá la cuarentena nacional hasta el 11 de mayo, ya que prevé que después de esa fecha empiece una etapa progresiva de adaptación del virus. La decisión fue transmitida por cadena nacional y llegó pocos minutos después de que las autoridades sanitarias del país reportaran 574 nuevas muertes producto del coronavirus. Junto con el anuncio, Macron aseguró que la pandemia está empezando a estabilizarse en el territorio y que están terminando los tiempos difíciles. Además, admitió que durante este periodo se han revelado varias fallas e insuficiencias del sistema que ya estarían corregidas, como el conteo separado de los fallecidos en hospitales y los muertos en otros lugares. Francia ha estado en cuarentena desde mediados de marzo y es el cuarto país con la mayor cantidad de infectados, con un total de 137.000 casos confirmados de COVID-19. Además, registra casi 15.000 víctimas fatales producto de esta enfermedad. Y de regreso a nuestro país, una soprano de Copiapó cambió los grandes escenarios por la ventana de su casa. Desde este lugar, en medio de su cuarentena preventiva, deleita a los vecinos con su voz, un gesto con el cual quiere regalar un momento de tranquilidad y esperanza a sus vecinos en medio de la emergencia sanitaria. Esta ventana es, por estos días, el escenario principal de Mayra, soprano Copiapina, que dejó atrás la angustia generada por la emergencia sanitaria. La primera semana fue caótica porque yo emocionalmente me fui a la vez y empecé a estar en un estado súper como de crisálida, así como que estaba en un... acostada. Dije un día, no, 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 no. Esto es largo. Algo tengo que hacer. En este lugar, entona sus mejores melodías, fruto de 20 años de carrera musical. Había visto que había hartos problemas de repente sobre la misma cuarentena, los hijos, un poco de estrés, un poco de caos y... rayos, dije, ¿qué? ¿Qué se me ocurre? ¿De qué forma puedo contribuir en mi mundo que esté en estos momentos? Mientras vocaliza, afuera de su casa está su público, vecinos que por unos minutos olvidan el confinamiento voluntario para presenciar un espectáculo que varios nunca habían visto. Muy linda iniciativa por la vecina y nosotros delintándolo por su hermosa voz. Es una forma de pasar el encierro, gracias a ella un momento de paz, de tranquilidad. A uno se emociona, a uno se le hace complicado estar con los niños en la casa. He visto muchos videos de los grandes exponentes de la lírica internacional, o gente que se dedica a esto en otros países. Positivo ejemplo musical, un canto solidario que se ha convertido en la mejor terapia para este barrio en tiempos complejos. Casi con acatamiento total partió la aplicación de la ordenanza que prohíbe circular por lugares públicos sin una mascarilla que cubra nariz y boca en Hualpén. La comuna es la que tiene el mayor número de contagiados con COVID-19 en el Biodío. Fueron 18 días de cierre. El Centro de Salud Familiar La Floresta, que normalmente realiza miles de atenciones diarias, en medio de esta pandemia se transformó en foco de peligro y no en esperanza de salud. Una funcionaria dio positivo al COVID-19. Hoy, la mitad de los 93 casos de la enfermedad que tiene la comuna de Hualpén pueden rastrearse directamente a este primer paciente. Al menos, tras tomadas todas las medidas sanitarias, se reinició el funcionamiento del consultorio. Don Carlos vino por sus medicamentos. A la gente no se cuida. Llega sin mascarillas, sin guantes. Y deberían cuidarse un poco más porque realmente la cosa está mala. El brote epidémico llevó a Hualpén a ser la primera comuna del Gran Concepción en implementar una ordenanza que obliga a usar mascarillas en lugares públicos por el tiempo que duré la pandemia del COVID-19. Medidas similares aprobaron los municipios de Chillán, que fue el primero en aplicarlo, además de Santa Juana y Florida. La idea es minimizar el riesgo de contagio del coronavirus, en particular, y de enfermedades de invierno en general. Este lunes, prácticamente nadie incumplió la medida sanitaria. A mí me parece bien porque yo la he usado desde el primer día. Bien, un poquito incómodo, pero hay que acostumbrarse. Esta utilización debe ser de que cada vez que la persona salga de su casa tiene que ocupar mascarillas, no solamente en el transporte público, sino que en cualquier lugar. Una medida que se aplica cuando los casos de COVID-19 en la región del Bio Bio alcanzan los 512, entre ellos personal de salud de una clínica privada que cuidaban a pacientes con la enfermedad y un grupo de colaboradores de los astilleros de la Armada ASMAR, según confirmó la misma empresa estatal, a través de un comunicado. Es un hijo que contagió a su padre de un funcionario de ASMAR, y tenemos 27 personas en cuarentena desde el brote. ASMAR continuará operando, con las mismas medidas de seguridad que otras grandes empresas. Medidas para mitigar el brote de COVID-19. Debe pandemia que, así como va, afectará a cada actividad particular o económica de la zona. Un vigilante privado murió esta tarde luego que un delincuente asaltara a un ser viestado. Esto ocurrió en la comuna de San Bernardo. Las cámaras de seguridad del recinto muestran cómo el ahora imputado dispara contra el funcionario con quien discutió y amenazó para acceder al dinero de la bóveda, de acuerdo a lo que entregó como información Carabineros. Luego de balear al trabajador, se llevó su arma de servicio, pero fue seguido por testigos. El imputado intentó esconderse en un local comercial donde fue agredido e incluso se disparó, siendo trasladado de urgencia hasta un recinto asistencial. El imputado se encuentra inconsciente y ante una nueva actual regulación sería formalizado este martes por robo con homicidio. La policía detalló que no hubo más heridos y que además logró incautar el arma del disparo. Tras el sentido que el detenido, que fue identificado como Sergio Olivares, perteneció a movimientos subversivos en la década de los 80 y además fue condenado en Brasil por un secuestro. Ingresa un individuo premonido de un armamento particular, una pistola, el cual mantiene una discusión con el guardia de la sucursal y posteriormente a ello esta persona es amenazada, intimidada para poner su actitud por parte del vigilante de la sucursal. Ante esta situación, el agresor le dispara dándole fallecimiento en el mismo lugar. Es detenido posteriormente por personas civiles y Carabineros luego procede también a su detención. La Comisión de Derechos Humanos del Senado rechazó el proyecto de ley humanitaria que beneficia a internos mayores de 75 años, mientras que el Tribunal Constitucional revisó los requerimientos presentados por senadores de Chile Vamos para que la recién aprobada ley de indulto conmutativo no excluya a condenados por violaciones a los derechos humanos. Todo esto en el marco de la crisis sanitaria. En las últimas semanas se han reportado casos de coronavirus en varios penales del país. Escenario complejo en términos sanitarios y que hasta la fecha mantiene a 59 gendarmes y 24 internos infectados. Todo esto llevó al gobierno a presentar un proyecto de indulto conmutativo que fue aprobado por el Congreso. Cuerpo legal que favorece a más de mil internos sentenciados por delitos de baja peligrosidad y que podrán cumplir arresto domiciliario. Sin embargo, senadores de Chile Vamos presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional que impide la inmediata liberación de los reclusos. Alegan que el proyecto excluye en forma arbitraria, entre otros, a los internos de Punta Peuco. Nosotros como gobierno vamos a alegar que ese indulto conmutativo tiene un objetivo sanitario para descongestionar nuestro sistema carcelario sacando a la población de riesgo. En audiencia pública realizada por vía remota, el Tribunal Constitucional revisó el requerimiento presentado para impugnar los artículos 15 y 17 de la ley de indulto conmutativo y que dejó fuera del beneficio a internos condenados por delitos de lesa humanidad. Que esas personas no se contagien, que su derecho a la vida permanezca igual que el de todos los chilenos. Venir a canjear oportunistamente la vida de, escuché, 1.300 personas por asegurar impunidad a los violadores de derechos humanos, solo una vez más viene a retratar lo que es la impunidad. ¿Cuánto más debemos esperar para que esta ley entre en vigencia? Su demora es literalmente fatal. Según los parlamentarios de Chile Vamos, el indulto conmutativo solo beneficia a siete internos mayores de 75 años, de un total de 122. De ellos, hay varios sentenciados por violaciones a los derechos humanos. Por todo esto, 40 diputados oficialistas presentaron un nuevo requerimiento ante el TC. A nadie se le puede privar de la clemencia, de la compasión humanitaria, sobre todo tratándose muchas veces de enfermos terminales, de enfermos crónicos que están viviendo una situación crítica. No aceptaremos en ningún caso que se utilice esta crisis sanitaria por parte de la derecha para entregarles aún más beneficios de los que ya tienen autores de crímenes de lesa humanidad. Mientras, la Comisión de Derechos Humanos del Senado rechazó la idea de legislar la llamada Ley Humanitaria, proyecto que permite internos mayores de 75 años en fase terminal y que hayan cumplido la mitad de su pena acceder al arresto domiciliario. El fantasma de Punta Peuco apareció nuevamente en escena. Si queremos debatir la situación de los condenados por crímenes de lesa humanidad, hagamos el debate, pero no usando este tipo de proyectos que son humanitarios, que son comprensibles, que son compartidos, pero que dejan abierta la puerta a la liberación de estos condenados. La izquierda cuando habla de respeto a los derechos humanos, cuando habla de humanidad, de solidaridad, lo hace dando la mano con el puño cerrado. Hoy ha ganado la venganza por sobre la justicia. De esta manera, contra el tiempo y con polémica, avanza el trámite de proyectos para proteger a la población penal de mayor riesgo ante el avance del coronavirus. Y hace pocos minutos y tras un extenso debate, el Tribunal Constitucional decidió rechazar por siete votos contra tres el requerimiento presentado por senadores de la UDI y ERN que cuestionaron diversas normas del proyecto de ley que concede indulto general conmutativo por la presencia del COVID-19 en Chile. La iniciativa busca que reos de baja peligrosidad cumplan su pena en sus domicilios. El recurso acusaba que el proyecto del gobierno discriminaba a presos como los de Punta Peuco condenados por crímenes de lesa humanidad. Finalmente, el Tribunal Constitucional lo declaró inadmisible. El requerimiento que en la misma línea presentaron en esta jornada de diputados de Chile y vamos continuará su tramitación a la espera de que el propio tribunal resuelva su admisibilidad. Esto nos alivia no solo porque teníamos razón sino que fundamentalmente porque cientos de personas que hoy día están privadas de libertad y son población de riesgo van a quedar en arresto domiciliario. Al mismo tiempo, esta situación, creo, obliga en conciencia a quienes han presentado un segundo requerimiento a que lo retiren para que no sigamos postergando un indulto que es necesario ahora. Cambiamos de tema para contarles que desde esta mañana se mantiene cortado el tránsito desde Alameda hacia el Oriente. La causa de esta medida es un socavón que hay en la principal histórica avenida de la región metropolitana y que por lo menos demorará seis días en ser reparada. En el corazón de Santiago casa al frente del único álamo de la toponímica avenida la base de terreno donde han circulado millones y millones de vehículos de un día para otro se dio. Un socavón equiparable a un cubo de 2,5 metros por lado yace en medio de la principal e histórica avenida. Desde la madrugada de este lunes que el tránsito de la Alameda desde Nataniel al Oriente se encuentra suspendido gracias a la disminución del flujo el desvío no ha sido un gran problema. No, no tanto. ¿Ya ha habido mucho tráfico? No, no, no. Poco sé, poco. Seguramente aquí Nataniel y después antes de saber para arriba. ¿Le complica mucho esto? Bueno, siempre nos han complicado los cambios de ruta. Las razones aún se indagan pero al parecer se trató de un proceso de erosión lento en que el agua como siempre sucede cuando hay socavones fue protagonista. Lo que sí podría haber ocurrido es que existe una fuente de humedad que con el tiempo ha ido generando este fenómeno que finaliza finalmente con el colapso de lo que es el pavimento en esta zona. El ingeniero geotécnico descarta que la reciente lluvia de 5 milímetros sea suficiente como para provocar este evento. Ayer llovió demasiado poco como para que estuviera húmedo hasta tan profundo. La historia cuenta que estos terrenos en los tiempos de la conquista la cruzaban a sequias y que antes de ser la Alameda de las delicias fue un camino de servidumbre posterior botadero en la periferia del incipiente Santiago del Nuevo Extremo. Fue O'Higgins siglos después quien decretó su transformación en un paseo. Entre la iglesia y convento de San Francisco llegaba aproximadamente a lo que hoy es hoy en día es donde está posicionado el palacio de gobierno La Moneda. A comienzos del siglo XX la explanada peatonal dio paso a la incipiente avenida del libertador Bernardo Higgins. La iglesia de San Francisco se transformó en el ícono de la ciudad y con los años las pistas vehiculares conquistaron terreno al tránsito peatonal. Adquiere aún mayor relevancia cuando entre el año 69 y 70 se empiezan las construcciones o las excavaciones para hacer la línea 1 del metro de Santiago. Así el metro se transformó en el último granito en la historia de la principal avenida del país. Tras ello se han segregado pistas, cambiado el pavimento pero mantuvo la identidad. El socavón vuelve a poner en relieve la historia e importancia de la Alameda. A través del Servio y la celebración de un convenio mandato de emergencia vamos a proceder a realizar los arreglos necesarios con la tramitación expedita que el municipio también ha comprometido. El ministro de Vivienda anunció que a partir de este martes comenzarán las obras de reparación que podrían extenderse por un máximo de seis días. Claudio Bravo lo es la imagen que hoy en cuarentena cumplió sus 37 años de edad. El portero de la selección chilena que recibió el cariño mundial. De todas partes lo saludaron. Por ahora se mantiene en Manchester ahí en el equipo de Guardiola aunque ahí en el Reino Unido aseguran que puede buscar ahora en la próxima temporada nuevos horizontes. El detalle del cumpleañero Claudio Bravo ahora en 24 horas deportes. Recibió los saludos de la Premier League de la Liga Española de Colo-Colo del sitio de la Copa del Mundo de Manchester City. Claudio Bravo este 13 de abril cumplió 37 años. Un futbolista que se ha cansado de dar alegrías al país 21 títulos en su carrera su talento traducido en solvencia siempre ha sido su sello igual que su carácter de líder innato. Muchos son los hitos en su carrera las dos Copas Américas por ejemplo donde fue uno de los puntos más altos pero en el día de su cumpleaños recordó la eliminación a Portugal de Cristiano Ronaldo la que contó este lunes. Ya les contaré completa la historia del sorteo antes de los penales y por qué arrancamos la definición nosotros había un jugador rival que quería terminar la tanda y llevarse la gloria. Un dardo directo a Cristiano Ronaldo así es Claudio Bravo deslenguado y polémico su alejamiento de la roja fue otro episodio complicado pero ya está de regreso para seguir agrandando su leyenda en la selección. Colo Colo Real Sociedad Barcelona y Manchester City han sido sus clubes 37 años del para muchos mejor arquero de la historia de Chile por lo menos sus logros y números lo dejan claro. Sin duda dentro de la historia tenemos imágenes de grandes atajadas de Claudio Bravo luego de esa nota de Sergio Pinto que señala luego en su relato sin duda el mejor de la historia de nuestro fútbol teniendo en cuenta su palmarés el rendimiento imagínate a los 37 años de edad habrá pensado Claudio Bravo en sus inicios ahí en los entrenamientos que sea hoy suplente es en el Manchester City en uno de los clubes más importantes del mundo en la actualidad dirigido por Guardiola acá te acuerdas cuando la atajó y harto a Cristiano Ronaldo los enfrentamientos cuando jugó en el Barcelona elegido en aquella oportunidad el mejor portero de la liga logró el título de campeón con 7 títulos que logró en el Barcelona en el 2015 tuvo récord de imbatibiteros a nivel mundial como el alemán Marc-André Ter Stegen por eso reitero no es menor con el palmarés con los antecedentes lo que ha obtenido Claudio Bravo hoy de cumpleaños reiteramos cumpliendo 37 años de edad el hombre del Manchester City y más si vamos viendo más o no tenemos más todavía con Claudio Bravo con este registro donde va a faltar una si por si estaba esperando que va a faltar una te lo digo de inmediato que no va a estar el portero de la selección chilena a sus 37 años de edad y mira esta es portada de mañana de Diario Sport si en la portada Arturo Vidal es protagonista y el texto dice que el Inter y el Rey ya negocian el volante que sigue pasando su cuarentena ahí en Barcelona está nuevamente en estos rumores dice Barcelona está abierto a una salida añade Diario Sport que cuenta que esto independiente que quieran contar con Lautaro Martínez delantero hoy del Inter que podría ir al Barcelona imagen virales del día como siempre Cristiano Ronaldo entrenando en su casa ahí lo ves en redes sociales junto a sus hijos ayudan también por entrenamiento ¿cierto? no es menor ya cambiamos de tema porque se acerca el esperado estreno de El Presidente serie que relata el FIFA Gate y donde el dirigente más corrupto en la historia de nuestro país es protagonista Sergio Jaue lo ves en detalle la siguiente nota mira El requiemendé menor de Mozart creada por el reconocido compositor austriaco en 1791 acompaña el tráiler de la serie El Presidente la que relata el FIFA Gate desde el prisma de Sergio Jaue si va a ser un personaje de doble cara era que no la producción de Amazon Prime tiene en el papel del calerano al colombiano Andrés Parra y a María Inés Facuz encarnada por la mexicana Carla Sousa hay una cosa muy interesante a diferencia de los héroes o los superhéroes los villanos tienen muchos más matices y tienen muchas más cosas que contar dentro de un relato justamente sello lo que muchos esperan de la serie las diversas facetas que mostró el ex dirigente y que lo llevaron a ser parte de uno de los episodios de corrupción más grande del fútbol porque tengo las manos limpias no sé ustedes la historia que comenzó a rodarse en abril del año pasado aún no tiene fecha de estreno ahí se verán diversos episodios que vivió Jaue reuniones con personeros con Mebol y elecciones de ANFP el histórico penal de Sánchez con el que Chile ganó la Copa América en 2015 es parte de lo que se mostrará fue una experiencia maravillosa compartir con el actor Andrés Parra una gran persona y volver a revivir el penal de Alexis Sánchez pero ¿qué tan complejo puede ser recrear un partido de fútbol? pero ¿en qué estará el verdadero protagonista de esta historia? desde su confinamiento en Miami Jado espera por su sentencia exactos 22 días restan para conocerla El presidente y la historia del extrimonel de la ANFP entregó hoy su primer trailer una serie que seguramente su verdadero protagonista vira desde su encierro en Norteamérica Primeras medidas de oro los 100 y los 200 metros bueno el rayo jamaicano en su Twitter aprovechó la diferencia que sacó en esa carrera con sus rivales y fiel a su estilo de broma dijo bueno ahí está hay que mantener el distanciamiento social a propósito de la distancia que sacó en aquella oportunidad el hombre más rápido del mundo nos vamos con Didir Derogba que ofreció el hospital de su fundación para los enfermos del COVID-19 en Costa de Marfil goleador como pocos Didir Derogba dejó huella en la Premier League mundialista y máximo artillero histórico de Costa de Marfil activista y presidente de su fundación que ante la pandemia del COVID-19 salió en ayuda de su pueblo la histeria se apoderó de Avillán capital económica de ese país que destruyeron un centro médico de test para el coronavirus ante que violencia y triste imagen determinó a Didi a entregar el hospital de su fundación al servicio del sistema de salud marfileño el 2009 murió el hermano de mi mejor amigo de leucemia y esa fue una de las peores experiencias de mi vida desde ese día necesito usar esa conexión para salvar vidas uno de los grandes proyectos de la fundación fue construir el hospital para madres y niños que está completo pero no solo se quedó en eso sino que además entregó un millón de dólares en alimentos y medicina necesaria para los que necesitan en tiempos de coronavirus en el país la fundación Didier Drogba ha decidido apoyar a las familias en dificultades ofreciéndoles bolsas de arroz latas de aceite azúcar jabón y alcohol gel al hospital de Drogba se sumarán otros 13 centros para el control del COVID-19 en Avillán que registran 553 casos positivos y hasta hoy lamentan la muerte de 5 personas una cifra que muchos dudan pero que con la ayuda del ex crack del Chelsea tal vez en algo puedan controlar mira la imagen dentro de los virales mira Rafa Nadal está con bigote ¿qué está haciendo? cocinando estoy desbordado con el trabajo en casa más fácil sería estar en el torneo de Monte Carlo entrenando 3 horas de tenis confesó ahí Rafa Nadal el español de 33 años que se mostró cocinando ahí le dan la forma a un bizcocho mira y acá mira Iván la campeona del mundo la futbolista estadounidense Alex Morgan con 8 meses de embarazo sigue entrenando va full espectacular ejercicio de control técnico reflejos que fueron destacados por sus seguidores en las redes sociales no hay impedimento se mantiene en forma ella y su guagua que está por nacer espectacular que juega ella dentro de las mejores futbolistas de la historia sí no solo Estados Unidos Iván muchas gracias que estés bien buenas noches bueno precisamente lo vimos recién deporte y vida saludable una de las tantas maneras de pasar la cuarentena diversos son los profesores y clases que estén en épocas de coronavirus para continuar o iniciarse en la vida deportiva no sabe qué hacer presta atención esperemos que pronto se vuelvan a repetir estas imágenes estadios llenos canchas repletas y gente haciendo deporte en los diferentes lugares del país por mientras una manera distinta y sana de pasar esta época de aislamiento en casa es la actividad física diversos son los ejercicios que realizan las familias grupos de amigos y empresas para mantener su estado físico pasar un buen rato y sobre todo cuidar la salud clases deportivas o retos en familia vía plataformas como zoom, instagram o tiktok han ganado gran fuerza este último tiempo hay muchas clases que hago funcionales y hay clases también que hago entretenidas con el balón que yo creo que muchos de mis alumnos son futbolistas les gusta mucho el fútbol y están encerrados en este momento creo que el hecho de estar con una pelotita los entretiene hacer actividad física en cuatro paredes se transforma en una dinámica también familiar muy que te guina porque todos lo podemos hacer un ratito que adecuamos la casa traspasamos los beneficios la cuarentena no es razón para alejarse del deporte todo lo contrario tantas horas de ocio bien podemos reemplazarlas por una motivante rutina deportiva KT Ibarra ex futbolista profesional y medallista olímpico realiza clases con diferentes ejercicios a través de la plataforma online zoom para mantener activa la mente y el cuerpo de sus alumnos eso es ahí uno dos tres vamos a la izquierda uno dos tres vamos a la derecha el mayor peso que nosotros tenemos está en nuestra mente ya el mayor cansancio aflicción problemas que nosotros tenemos está en nuestra mente y hacer deporte te libera ya te ayuda te da energía y te adapta de alguna manera a pasar todo lo que están estos problemas que están pasando hoy en día motivada y llena de energía se encuentra Antonia para ella la cuarentena no ha sido impedimento para entrenarse en tiempos de coronavirus toma clases en las que un profesor le prepara rutinas diarias para realizar en casa cuando yo partí entrenando me empezó a fascinar esto del deporte de sentirme contenta feliz por estar aprendiendo ejercicios y movimientos nuevos entonces a mí en la cuarentena no se me ha transformado como un impedimento para no seguir entrenando tiempos difíciles para todos pero sin duda el deporte es una vía de escape para pasar la cuarentena y favorecer una vía saludable en casa y monitoreada por expertos y hoy los canales de televisión agrupados en Alatel llegaron a un acuerdo para lanzar un canal infantil educativo según anunció hace solo algunos minutos su presidente Ernesto Corona esta iniciativa que cuenta con el apoyo del Consejo Nacional de Televisión será lanzada mañana a las 11 de la mañana en una conferencia de prensa la propuesta de contenidos de esta iniciativa será articulada por Televisión Nacional de Chile Televisión Educativa que va a estar por supuesto para todos los niños disponibles Puedes disfrutar en familia descubrir mágicos mundos conocer a nuevos amigos y donde todos pueden ser parte de él bienvenidos a la nueva 24horas.cl vamos a nuestro sitio se lo comentábamos hace algunos instantes en conjunto con Subjetiva realizamos una encuesta a un panel de 34 alcaldes sobre la gestión local y nacional ante el COVID-19 el 50% de las autoridades comunales asegura estar algo preparada para enfrentar la pandemia mientras que un 81% está a favor de la suspensión del semestre escolar todos los resultados usted los puede revisar en detalle en nuestro sitio 24horas.cl bien pues estamos terminando las noticias como siempre le damos las gracias por estar junto a nosotros que tenga buenas noches